Decir que es nuestro programa más importante Sería simplificar mucho Lo que significa Así que orgulloso de decir En Se Escribe Volleyball Bienvenido Rafa Pascual Muchas gracias, buenas tardes Bienvenido José Luis Molto Hola, buenas tardes Muchas gracias Bienvenido Guillermo Falasca Hola, buenas tardes, muchas gracias Bienvenido Israel Rodríguez Hola, ¿qué hay? Feliz año primero que nada Que no se lo he dicho Y vamos a comentar un poco Cómo va a ser la entrevista Van a ser cinco sets Como los mismos cinco sets Con los que se ganó a Rusia en 2007 Y cada set va a ser una etapa importante Así que vamos a arrancar un poco con el primer set Ya alguien me leyó la cartilla antes Diciendo que van a estar callados Hasta el tercer set Pero no Vamos a hablar también De lo que estaban haciendo ustedes mientras Porque claro Yo creo que el inicio de un poco El El inicio de un poco del polideportivo español Es cuando Cuando ocurre Barcelona 92 El gran boom de lo que es el polideporte en España Entonces Esta etapa donde se produce el primer salto Que la vivieron Rafa Y un poco moltó después Con la entrada de Raúl Lozano ¿Cómo la vivieron? Empieza tú, Rafa Empieza joven Venga, vale, está bien Yo quería que era por número Pero he visto que no Que va por edad No va por pelo Porque si no ya ¿Eh? Pero bueno Vamos a hablar Por edad Por edad A ver Bueno, vamos a ver Eso es una etapa Cambia un poquito ¿No? Ahora mismo Tenemos cuatro jugadores Un poquito distintos Parte de edad De generación ¿No? Nos dividen Yo en esa época Soy el El jugador más joven Que entra a formar parte De una selección Para Barcelona 92 Donde me encuentro gente muy veterana Donde muchos de aquellos jugadores Han sido entrenadores Y profesores De los que estamos hoy aquí Y bueno Empieza una etapa Del cambio del volei Del deporte español en general Pero del voleibol Un cambio tremendo ¿No? Empezamos a conocer El voleibol internacional Empiezan a venir Entrenadores Del extranjero Empiezan a venir Métodos nuevos Manera de preparar Físicamente Totalmente nueva Y sobre todo Con un objetivo Increíble ¿No? Estamos todos de acuerdo De que es el objetivo Más importante Para un deportista Profesional Y no profesional ¿No? Para cualquier tipo Deportista De cualquier disciplina Jugar y participar En los Juegos Olímpicos Es el evento Más importante Y es cuando Se junta Todos los deportes O toda la gente En general Ahora hablando del voleibol Del mundo del volei Para hacer Un equipo Y para que el voleibol Quede lo mejor posible En un evento tan importante ¿No? Y yo creo que en ese momento Lo conseguimos De ahí Para dar el pase Quizá A Molto Pues se hace un equipo De veteranos Que ya viene Con una mentalidad Con unas ganas Con una trayectoria Con una mentalidad Que se forja En esa preparación Olímpica Que viene también Transmitida A unos chavales Que están en Palencia Que están Entrenando Más jóvenes Que están entrenando Pero que tienen Como referencia A un equipo Que va a ir A los Juegos Olímpicos ¿No? Y yo creo que eso Se transmite También a ellos Y entonces nos da Una continuidad Que luego Pues pues Nos traslada ¿No? A otro set Que desde el quinto set Prácticamente Que vamos a hablar Nos traslada Hasta el 2007 Que es cuando Cuando todo este equipo De trabajo Estos jugadores Tanto ya veteranos Que participaron En Barcelona 92 Como luego Los campeones Del 2007 Pues son Esas generaciones Que se juntan Con una mentalidad Y un objetivo Que es hacer grande El voley español ¿No? Y yo creo que Que bueno Que ahí ahora Ya Molto Nos puede contar Un poquito Que veríamos O que veían ellos En ese equipo De Barcelona 92 ¿No? A mí me pilló joven 92 al final Si no recuerdo mal Era cuando estaba entrando En Palencia Mi primer año De la selección permanente Y si te digo La verdad Es que hasta vi Pocos partidos De la selección Todavía tenía Muy poco Vole y mamado Conocía Pues eso Los nombres Más sonados Rafa Paco Sánchez Joven y demás De ver algún partido Por la tele Pero no vi muchos Pero lo que sí que está claro Es que Yo creo que empezó Todo ahí ¿No? Esa llama Del Del volei Empezó con Gilberto Herrera O con Con esa federación Que yo creo que apostó ¿Por cuántos años estuviste? Y baja Dos, tres Concentrados Entenando Prácticamente Una concentración permanente De 16 meses Es verdad que Si empezamos a prepararnos Yo entré en la selección En el año 87 Con Miguel Ocon Y luego pasó a manos De Gilberto Herrera Como bien has dicho tú Pero desde el 89 Si no recuerdo mal 89 Pues tuvimos 89 90 Pero de concentración permanente Pero de concentración permanente Permanente quiere decir Viviendo juntos 16 meses El equipo Algo increíble Algo que no se ve hecho nunca Vamos Guille Entonces yo creo que Guille Y Irra Estuvieron Ustedes entraron en la permanente Ya en etapa juvenil O fueron directamente A la absoluta Yo entré en el Yo entré el último año de Molto En el 94 Entré en permanente Y luego Irra Irra No Irra no hice permanente No Yo no hice permanente Irra A los torneos y demás Pero no No estuve allí permanente Digamos O sea Fuiste que Por tu Juego Durante Tu carrera profesional Más bien Fue por lo que fuiste tú A la selección Sí Sí Me iban llamando Empecé Yendo a algún torneo Amistoso A partir de ahí Pues Me iban llamando Me insistieron en En irme A la permanente Pero bueno Yo decidí No No irme Seguí con mi club Seguí Con mi club Allí de ARA Y Y Ya empezaron a llamarme Un poco más Hasta que Bueno Entonces ya Lo que Llegué a la A la selección Digamos Una Una preguntita A los cuatro Los cuatro empezaron Con el sistema De ataque Y defensa O sea El de saque Y recepción El de después El que solo hacía Punto en saque Todo Sí Y con los balones blancos Y con los balones blancos Yo no Yo no Yo fui directo A rally Por si A ver Tienen que entender Que este programa El noventa y pico por ciento De la gente que lo ve Es menor de edad Entonces no saben Ni de lo que están hablando Cuando empezó Rafa Se podía bloquear el saque Para que tengan una idea Y los balones Eran de patear piedra Es mentiroso Es mentiroso Ha cambiado mucho Es que Es entender Que también Era un juego Totalmente diferente Era de hombres Sí Cuando jugaba yo era de hombres Es cuando empezaron esto Que no No mentiré Broma Es broma Era largo Era duro Sobre todo Era mucho más duro Dime Perdona Molto Perdona Era mucho más duro Al final Los partidos eran mucho más duros Incluso la forma de entrenar También Físicamente También se trabajaba un poquito más El tema aeróbico Pero Si no recuerdo mal Todavía está como uno de los Partidos más largos Cuando se jugó Contra Yugoslavia Puede ser en Gijón Puede ser Que fue un partido ¿Cuántas horas fueron? Tres horas Algo exagerado Yo ese partido Justo ese fin de semana Porque me rompí La primera vez En la rodilla Que no lo disputé Y Era una exageración Era un partido Y bola aquí Y bola allá Al final Era interminable Yo creo que Fue un acierto El hacer ese cambio También los jugadores Con 30 32 años Terminaban la carrera No es como ahora Que tienen jugadores Que juegan hasta Prácticamente Los buenos Juegan hasta cuando quieren O sea 40 Y deciden retirarse Más que se retire Digamos De hecho Lo del rally Lo inventé yo Para durar más Por eso Porque si no No había manera No había manera Tuve que meterme Para que pudiera recibir Y también cambié Lo del rally Consiste Todo eso Lo cambié yo Para que pudiera durar Hasta los 42 años No, a ver si la gente Se cree que es verdad Es broma Es broma Yo le estoy bromeando Porque son bromas Que hacíamos en el equipo Pero bueno Yo evidentemente Decimos Lo que sí que cambió Realmente Eso sí Que estarán de acuerdo Todos conmigo Que se entere bien La gente Es la preparación física ¿Vale? La preparación física Que nosotros hacíamos Para aguantar Esos partidos De tres horas Prácticamente Pues el Eso Cambió De hecho Cuando yo volví Otra vez al equipo nacional En la última fase En la última parte De mi carrera deportiva Que fue el europeo Del 2007 Por fin Me cambiaron Esa mentalidad Que era difícil Porque a un veterano Es difícil decirle Cambia ahora La preparación física Pero ahí teníamos Un preparador fantástico Que era Enrique De Haro Que me metió en la cabeza Que evidentemente El voleibol Había cambiado Había cambiado los tiempos Había cambiado El momento de entrada Muchísimas veces Casi el primer sello Lo utilizaba para calentar Eso lo saben mis compañeros Y al final Llegábamos al tiebreak Y estaba fenómeno Me tiraba medio partido Y era porque Es verdad Que la preparación física Era para durar Tres horas de partido Esto cambió mucho Y cambió la preparación física También Hablando de tiempo Y de durar la carrera Y de todo eso La noticia ya la conocerán Pero era una persona Que teníamos invitada Pero por motivos laborales No pudo Julián García Torres Que ahora vuelve a jugar Si tienen un mensaje Que decirle Para que yo se lo traslade La próxima semana Que va a estar con nosotros Encantado de decirse Que va a volver a jugar Que hombre Que va a volver a jugar No me diga El mensaje No le digo nada Yo puedo empezar Empiezo yo Empiezo yo Julián por favor Las tabletas de Toblerone Las tienes que limar bien Porque cuando le dé antebrazos Después de tanto tiempo Sin darle la pelota de antebrazos Puede salir la pelota disparada Para cualquier lado Así que se tienen que limar bien Las tabletas de Toblerone Para que no salga la expedida De la pelota Para cualquier lado Se vaya a tirar una plancha Que se desmonta macho Pues estoy yo por volver también Estuve yo pensándome Estaba yo por volver Escucha Rafa Mira Si es que tú no vuelves ¿Tú sabes por qué? Porque el balón flota demasiado Tú para recibir El flotante este Si no tú estabas jugando todavía Hombre Pues si hay que cambiar el balón Cambiamos el balón también Que cambie toda la regla Que vuelvo Bajamos la regla Que te lo han cambiado el balón Que el nuevo Mi Casa Es como el Molten Ya no flota Ya el saque flotante está muerto Madre mía A por todo el flotante Claro Bueno Siguiendo un poco No sé Hasta Molto y Pascual Fueron los que tuvieron a Lozano ¿No? A Raúl Lozano Yo también Supone él como Tú también Sí Y Raúl supuso El cambio este A la modernización En España Del voleibol O es como una leyenda urbana Eso No Es lo que cambió Fue la El tema del banquillo Que nos hacía sentarnos A todos Porque si no Nos Estábamos todos arriba Y el abajo Entonces Decía que nos sentáramos En el banquillo Y le poníamos una banqueta Chiquitita Para que nos Grande Grande entrenador Nos partíamos Nos reíamos Bueno mira Era una persona Con muchísimo carácter Una persona Yo creo que Que es verdad Que sacamos Y aprendió mucho No el volei Sino yo creo que Él también aportó mucho Toda la parte táctica Técnica Y sobre todo De carácter Al equipo Hubo momentos Muy buenos Con él Buenísimos Con él De la liga Yo creo que De un nivelazo Del equipo nacional Tremendo Y era una persona Pues con mucha experiencia Con mucha Con mucha Yo creo que Acabamos Un periodo Con él Que yo creo Que no era merecido Porque yo creo Que estábamos jugando Un nivel tremendo Fuimos a Sydney 2000 Que luego ya hablaremos De aquello Vale Pero Cuando nos des tú El paso Pero yo creo Que no acabamos De la manera Que teníamos que ver Con él Porque sí que fue Un periodo Con un gran nivel Del equipo Y él aportó mucho Creo que más táctico De lo que habíamos Eso lo puedo hablar mejor Quizás Molto Y Guille Que estaban más cerca Digamos Un porto de la parte Sobre todo Molto de la parte técnica Con Miguel Que en aquel momento Pues yo creo Que se aprendieron Muchísimas cosas De la parte táctica O de los momentos decisivos Del partido Y de lo que aportaba él Pero vamos A mí me gustaba mucho Sobre todo Porque era un tío Con carácter Era un tío con carácter Y yo creo Que imprimió El primer carácter Al equipo Esa es mi opinión Para mí Yo creo que introdujo Principalmente La táctica Fue el modernizar El voleibol Español Yo no tuve La suerte De conocer a Gilberto Herrera Pero Gilberto Herrera Yo creo que Parece ser Era muy bueno Con el trabajo físico Muy bueno Con el tema De unidad de grupo De carácter Pero yo creo que Raúl Lozano Quizás dio el pasito A lo mejor De modernizar tácticamente Y el estar pensando En cómo vamos a jugar Al voleibol Yo creo que Aparte de De trabajo técnico Se hizo mucho trabajo Táctico Habla mucho con los colocadores De en qué momento Tenía que hacer Tenían que realizar Cualquier acción De cuáles eran Sus principales armas En qué momento Podían diferenciar De si Este es mi jugador principal O este es el jugador Que tengo yo Enchufado en este partido Y tengo que saber utilizarlo Y para los centrales Pues fue Para nosotros Nos abrió los ojos Porque fue La estadística Fue el Ver Pues cómo Estudiar las rotaciones Cómo empezar a estudiar Las tendencias Que todo eso luego Creció mucho Creció Y con el resto De entrenadores Pues fuimos cogiendo Cositas diferentes Pero todo empezó Con Raúl Y hablando De táctica Y táctica De conceptos De juego Cómo jugar Tácticamente bien Al volei Insistía mucho En rejugar la pelota Cuando el atacante No estaba en situaciones Cómodas No era ir a pegarle Por pegarle Era rejugar Siempre tirar largo Siempre Digamos A mí por ejemplo Yo era muy jovencito Y él me decía Yo el error Tirando largo Te lo acepto No te acepto el error Tirando ángulos Bloqueo Entonces Nos introdujo Sobre todo A los más jóvenes Conceptos de juego Que hasta entonces Nunca nadie Nos había explicado Y nos ayudó mucho A mejorar muy rápido Porque realmente Es como se juega Al volei De alto nivel Estirando largo Rejugando Sabiendo elegir ¿No? Qué golpes Y cómo Y en qué momento Entonces Creo que él Introdujo muchos conceptos Como decía Rafa Era una persona Con un carácter Muy fuerte Que generaba Mucho respeto Entonces No es que discutías mucho Hacías lo que él decía Y para adelante Entonces Sí Creo que realmente Bueno Se vio en la Liga Mundial Del 96 Al 2000 La evolución del equipo Cómo mejoró Resultados Competía contra todos Le podía ganar a cualquiera Y creo que eso En parte Es el gran responsable Uno de los grandes responsables Nosotros Tuvimos un especial Con él De dos horas Y fueron en realidad Tres Pero tuvimos que cortar Y habló Y de hecho Guarda un gran recuerdo De hecho Él dice que en Europa No trabajó en ningún sitio Como en España Que por eso Me dio la entrevista Que tiene un gran recuerdo De cómo se trabajaba Y que le recordaba A todos ustedes Entonces Seguramente Si él oye esto Que suelo oír el programa Que le mandamos un saludo Que es un tío encantado La verdad Que es un tío encantador Seguimos un poco Conseguimos jugar un mundial Y estar en los Juegos Olímpicos Y ahora si es una pregunta De cara al futuro O si ustedes se lo esperaban Todos los que están aquí Incluso Isra Que también Ha formado parte del equipo En otras Y en clasificatorios Esperaban no volver a pisar Después Llevamos 20 años Sin pisar unas Olimpiadas Esperaban eso O sea que Con todo lo que se había logrado Que en 20 años No se haya conseguido Una clasificación Espera que no Habla Guille Habla Porque yo no voy a hablar Vale No Me voy a tirar por el lado Que no me tengo que tirar Habla tú Guille Hay que ser justos Un poco En el sentido Realmente El volei O sea Tenemos unas plazas limitadas Para los Juegos Olímpicos Por Europa Que son 5 creo Entonces Y el número de equipos Que hoy en día Hay competitivos en Europa Es muy alto O sea Tienes los históricos Pero ahora mismo El nivel físico del volei Se ha disparado muchísimo Y prácticamente Todos los equipos Tienen uno o dos chicos Muy fuerte físicamente Que te ganan un partido Entonces Eso complica mucho La situación Entonces Es difícil No es una cosa fácil Ir a los Juegos Olímpicos Creo que en el momento No se le dio el valor Que se merecía Y hoy Nos estamos dando cuenta Del valor que tuvo La clasificación de Sidney O la participación Que hizo en Barcelona en el 92 Creo que No es lo que nos esperábamos Pero Sí Es algo que Honestamente No es una locura Pensar que no nos clasifiquemos Ni siquiera Los próximos años Ajá Ya no Ni siquiera Acabo de decir Olimpiadas Es verdad que Ni siquiera Tampoco un mundial Desde 2010 Que también es mucho tiempo Mundial ya es un poco Más abierto ¿No? Bueno Yo creo que tú estás Hector Enfocando un poquito La pregunta En el sentido De decir ¿Es normal Que después de haber estado Durante tanto tiempo Ahí arriba ¿No? Este la selección O este el voleibol español Como está actualmente Pues quizás No es normal Yo creo que No se supo aprovechar Esa Esa base Esa calidad técnica Que había en el equipo Y quizás por eso La federación actual No trabajó De la manera correcta Y ha dejado de contar Con la gente Que estuvimos Ahí arriba Que de una forma u otra Pues podíamos haber ayudado No solo en la parte Técnica o táctica Sino en cualquier otro aspecto Y bueno Pues como bien dice Israel al principio De la reunión O demás Cuando hemos terminado Nosotros nuestra carrera Nos hemos sentido Completamente ignorados Como si no hubiésemos sido Nadie Y aparte Unido a A esa Depresión Que te entra Después de haber terminado Tu carrera Y tu vida Pues se hace duro ¿No? Entonces Es una lástima Pues sí Yo creo que se podía haber aprovechado Un poquito Todo ese tirón Que conseguimos Que como bien dice Guille ahora Nos estamos dando cuenta De la importancia Que fue conseguir Todo lo que conseguimos Sí, claro Es que no era una pregunta Buscar sangre De verdad Porque encima Sé que Pascual Ahora está En un asunto De otra Y no quería Meter ese asunto Simplemente era Víctor Es normal Que después de una generación Como la que fue La que terminó En el 2007 Puede haber un socavón Digamos Porque aparte Fue una generación Que se retiraron Todos más o menos juntos Entonces Claro Es un vacío muy grande No es un vacío simple de llenar Y ese grupo Digamos que absorbió Mucho tiempo de juego Mucho desarrollo Mucho todo ¿Ok? Pero han pasado Trece años O sea Entiendo Tres, cuatro Pero trece Son Son muchos años Como para no tener Un plan de choque A esa situación Y Sí Como dice Malti Yo creo que Se podría haber aprovechado Mucho más A esa generación Buscándole Ayudándole Dando salida Y como hoy Yo soy El entrenador De un equipo En Francia Podríamos tener Más soluciones Como esa Parecidas Y que podrían aportar Mucho al voleibol español Que realmente Lo necesita Es así Irra Si quieres decir algo Tú también Que fuiste el último En retirarte A ver No Yo por mi parte Lo único que puedo hablar Es cierto Es cierto que Ahora mismo No estamos Ni De quedar cerca De un Preolímpico Ni No te imaginas Clasificarte Yo en mi caso Podemos poner el ejemplo De 2008 Lo complicado que es Y lo complicado Que a pesar del grupo Que teníamos El campeonato que hicimos El preolímpico que hicimos Recordaros Que le ganamos de nuevo A Italia Le ganamos de nuevo Prácticamente ganaba Un europeo Como lo que hicimos Y bueno En la final Pues se nos escapó Pues bueno Se te puede escapar O empezamos muy bien 2-0 Y al final Perdimos 3-2 Pero bueno Pues estuvimos ahí Pero es que ahora Al día de hoy No hay Aspiración Ni acercarse A clasificarse Ese es el problema No Es complicado Es Irra Tú como tú bien has dicho Nosotros casi volvimos Ganando a un europeo Ganando 2-0 La final de Serbia Que ellos hicieron Un gran partido Y que luego fueron Diploma Olímpico Y en el Preolímpico Mundial Nos perdimos el pase Con Cuba Que fue medalla de plata Y jugando Muy bien Entonces Ahora mismo Estamos a años luz De esa realidad No, no Sí, sí Años luz Años luz Sí Si no estamos ni cerca De clasificar Imagínate Ganar un Preolímpico Ganar un Premundial Imposible Ya Lo que tememos Los que nos gusta mucho El voley Es que nos pasa El efecto Polonia Al revés Polonia en los 70 Fue un gran equipo Pero tardó 34 años En volver a ganar algo Y no quisiéramos ¿Sabes? No es ver Yo te firmo Los 34 años Ahora mismo Porque significa Que por lo menos Vuelves Yo te firmo Venlo vivo Hasta A los 60 A los 60 Digo Hostia Que vuelvo Yo estoy por volver Dentro de 20 años A ver si me dan la oportunidad Yo A ver Os iba a decir una cosa Yo A mí me ha dado Yo meto solo No voy a meterme En En un berenjenal Porque me pondría Me pondría otra vez Ya saben ellos Y me irrita mucho esta cosa Pero hay una cosa Muy importante Es verdad que estamos hablando De lo que pasa ahora No quiero hablar De lo que pasa ahora Los jugadores Que más jóvenes Como Irra Guille ¿Vale? Merecían más Merecían mucho más Porque merecían Jugar una olimpiada En Pekín Para mí Para mí hubiera sido Un sueño Porque evidentemente Hubiera ido de abuelo Allí con la silla Y seguramente Me hubieran dicho Coño mira Otra y tal Bueno Con 40 años Unos Juegos Olímpicos Mis terceros Juegos Olímpicos Pero Creo que merecían Merecían estar allí Yo creo que Que lo que falta ahora Para que esas cosas ocurran Es una unión Hacia el objetivo ¿Vale? Un objetivo común Y creo que Ahora mismo no está ¿No? Y entonces eso Cuando todo lo que te rodea No cree en un objetivo común No cree que se puedan realizar las cosas Por mucha calidad que haya Personal, técnica, individual Y demás No se llega a conseguir el resultado Por eso Yo he querido explicar antes De lo de Barcelona 92 Y la generación más joven Como los que Como comentó Guille Y Irra Que al final han mamado Un carácter Un modo de trabajar Un objetivo común Y eso Los ha unido Nos ha unido a todos ¿Me entiendes? Hacer ese El vóley grande Con un objetivo común Y eso Ahora mismo Después de tantos años Después de 20 años Es difícil recuperarlo Es difícil recuperarlo Como ha dicho bien Guille Cuando ya Prácticamente toda esa gente Que estuvimos ahí Ha desaparecido del vóley ¿No? Entonces como tampoco Ahora Participamos Directamente Porque Guille dice Yo tengo mi objetivo Pero coña Lo tenemos en Francia No lo tenemos aquí en España O sea que al final Se van a aprender los franceses No van a aprender los españoles O sea Esto es lo que suele pasar Igual que pasaba con Carlos Carreño Igual que pasa con otros entrenadores Que están fuera O Pacor Bás que está en Perú O lo de las chicas Que están en Entonces al final No transmitimos Y no hay esa No se transmite Ese objetivo común Que yo creo que es el que falta Otras cosas no Porque hay muchas mejores condiciones Que antes A nivel físicas Preparadores Y tal Pero Ese carácter Que es el que falta Lo han separado Nos han separado a todos Entonces no podemos transmitirlo No podemos enseñarlo ¿Me entiendes? Y entonces ahí Es que Mi pena Porque yo creo que Primero que Que los más jóvenes De las selecciones Los más jóvenes Como Guille Guille Hubieran merecido No Estoy seguro Que lo merecían Estar en los Juegos Olímpicos En Pekín Y haber hecho Seguramente Vamos Un desastre allí seguro Una maravilla Vamos a ver Incluso estar ahí Por la medalla Después de ser campeón de Europa Y no lo quitaron Y yo creo que ahí Ya empezábamos A una desunión De ese objetivo común Que ya Se empezaba A entrar Ya yo creo que Desde antes Pero no quiero meterle El dedo a la llaga Ya desde antes Pero nosotros luchamos Como equipo Nos unimos como equipo Hasta ser campeones de Europa Pero ya fuera No se trabajaba De la misma manera Entonces yo creo que hoy Cuando ya nos hemos ido nosotros Todos nosotros No es que se juegue mejor Ni que se jugaba mejor Ni que los chicos eran Que ahora son feores físicamente Ni que eran más altos No, no, no Es que yo creo que Lo que falta Es esa inyección De objetivo común Que es lo que le falta A los chavales ahora ¿Me entiendes? Y algo en que creer En que se puede llegar ahí Y eso nosotros lo teníamos Lo creíamos Porque sabíamos Que todo el mundo Estaba trabajando para eso Y creo que es lo que falta Y a nosotros nos gustaría Y nos duele No poder transmitirlo Y yo creo que Todos los que estamos ahí Estamos de acuerdo En que no podemos transmitirlo Ni más ni menos Esa es la lucha nuestra Que tenemos ahora ¿No? Ya, imagino No quería tampoco Formar crispación De hecho Era simplemente Porque entiendo Que ha sido como Todo muy Una generación maravillosa Y de repente La nada Y claro Para los de mi generación Que es un poco anterior Nos ha chocado un montón Porque Ahora algunos de nosotros Ya estamos entrenando A gente juvenil O cadete Que no conoce a nadie O sea No tiene referencias De ustedes Y ustedes para mi generación Son los mejores Pero como Héctor Como decía Rafa Esa generación Luchó muchísimo Por llegar a donde llegó Se unió En muchas cosas Que en su momento Como bien ha dicho Rafa Hubo decisiones Que nosotros tuvimos que Pedir Con mucha contundencia Para que se tomaran Porque desde fuera No se tomaban Entonces llegó un momento Que los jugadores Tuvieron que tomar Cartas del asunto Que es una cosa Que no tendría que haber pasado Y tuvo que pasar Porque estábamos Tan desesperados Y teníamos tantas ganas De conseguir objetivos Que tuvimos que tomar Cartas del asunto Para conseguir Algo que nosotros Estábamos convencidos Que se podía convencir Conseguir Y se luchó Y se consiguió Pero Prácticamente lo hicimos Solo Como dice Rafa Luchamos mucho Por nuestro objetivo Estábamos muy unidos Creíamos mucho Los unos en los otros Yo estaba convencido Que mis compañeros Eran los mejores Aparte que El colocador Era mi hermano Pero estábamos convencidos En la cualidad De los unos en los otros Y eso Creo que Es complicado repetir No No me parece Lo que decía Guille Yo creo que Uno de los ejemplos claros En los que Se puede hacer la referencia Fue antes del mundial Del mundial Del campeonato de Europa Del 2005 ¿No? En el 2005 El grupo Que estábamos Entrenando Estábamos con Paco Erbaz Y estando con Paco Erbaz Que es una persona Que todos queríamos Un montón Y que le teníamos Mucho aprecio Pero La verdad es que La mayoría de los jugadores Que estábamos allí Éramos muy ambiciosos Y en ese momento No creíamos En la forma De entrenar Que tenía Paco Desafortunadamente Y no veíamos Que íbamos a conseguir Cosas importantes Con su forma De dirigir ¿No? Entonces Se tomó Una decisión Muy dura De Conjunta De hablar Con la federación Y pedirle Que Bueno Que queríamos Un cambio Que así No estábamos dispuestos A ir a A un campeonato de Europa Porque pensábamos Que íbamos a ir Y que no íbamos a conseguir Lo que nosotros Teníamos el potencial De poder conseguir Y fue muy duro Porque a Paco Le teníamos mucho cariño Y yo le sigo teniendo Mucho cariño A Paco Erbaz Y creo que Es un buen entrenador Pero en aquel momento Pues parece ser Que seguramente Por parte de la federación Le querían buscar Otros objetivos Y estaba formando Otro equipo Otra gente Pero no No sé Al final No cuadraban las cosas Con los jugadores Y se tomó Esa decisión Muy dura Pero Se vio después En el campeonato de Europa Que con un entrenador ¿Cómo se llamaba? Que vino con nosotros Novillo Por parte de Novillo Oscar Novillo Oscar Novillo Que estuvo dos meses Con nosotros Oscar Novillo Prácticamente Que al final Fue un poco Con Flavio Calafey Lo que veníamos haciendo nosotros Y lo que nosotros creíamos Y estuvimos A esto De ganarles En el último A Rusia Un 13 a 10 Para entrar En el final A la final O sea Jugamos Jugamos unos partidos Yo recuerdo Hay fotografías de ahí Que casi Me ponen los pelos de punta Más que los del campeonato de Europa En sí O sea En el campeonato de Europa También los que ganamos Pero ese anterior Contra Francia Recuerdo unos partidazos increíbles Y con una garra Y con una convicción Que pues No me diréis que no Ese campeonato de Europa Fue brutal también Y no habla casi nadie Ese campeonato de Europa Cuarto 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 ¿Sabes cuántas veces Sabes cómo estaríamos contentos Que hay el cuarto hoy en día ¿No? Sí Es de locos Sí Le van a Cibeles Le quedan cuartos Y van a Cibeles Uno de los temas Que tenemos aquí Es Sobre Sobre ese El campeonato de Europa Que a mí me parece que es El inicio de verdad Creer que se podía ganar ¿Sabes? Porque quedarte a dos puntos Por encima De Rusia En el último set Quiere decir que estás Para pelearla Claro que sí Entonces El campeonato de Europa Fue brutal Vosotros No sé Comentad vosotros Un poco la situación Si queréis Pero para mí Fue Una Una conjunción De De garra De convicción De De táctica Por nuestra parte Fue muy Muy grande Muy grande Muy duro Después de Haber tomado la decisión Que tuvimos que tomar Con Con el tema de Paco Pero Pero nos dio Esa seguridad De decir Hostias Estábamos en lo cierto Sí Les iba a preguntar Una cosita Porque Sabiendo que Guille No fueron A la Olimpíada De 2000 Voy a hacer Voy a compartir Una cosa En la pantalla Que van a ver También los espectadores Que es Les voy a enseñar Un poco Lo que Tampoco Te pierdes Tanto O sea Nadie Les dijo Que a lo mejor El vestuario No fue El más adecuado Quieras ahí Si ahora tengo yo En el salón De casa de mis padres Está graciosa Rafa está sin el micro Rafa Micro Me oís Me oís Ahora sí Antes estaba sin el micro Que digo Al único que le quedaba bien Era Raúl Tío Lo de Raúl La foto es Bueno Lo de Raúl La verdad que ahí No está muy Parece un No sé Como con gigantes ¿No? Sí Pero bueno Es que Raúl Es muy pequeñito Al final Comparado con el resto De jugadores No Bien 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 Vamos El El único Que tuvo Inteligencia Que nació Calvo ya ¿O qué? Qué foto Fantástica Bueno Viendo esa foto Tampoco te pierdes Tanto Tanto Dios mío De mi vida No De cara Dice No Porque si ves de cara Para abajo Ya flipas Estoy para tirar petanca Me cago en la leche Bueno Les comento un poco El segundo set Se llama Anastasi Y es Para saber Si Fue verdad Que él Como que fue El entrenador Donde ya hay Como viene con ese nombre Porque claro Los que nos están viendo No saben quién es Anastasi Anastasi era un jugador De la Italia De los 90 Que ganó todo Que fue la de Julio Velasco Y después Fue un entrenador Que hizo que Italia Venía de ganar el europeo Entonces Cuando viene él ¿Ustedes se dan cuenta De que hay un cambio ahí? Sí A ver Yo creo que Siguió modernizando El volei tácticamente Pero sobre todo Yo creo que Andrea Tocó Con la Con la varita La dirección de equipo Al saber hacer Una conjunción Y que todos Estuviésemos De acuerdo Y fuésemos a uno Quiero decir con esto Por ejemplo Para Rafa Era la primera Prácticamente Ocasión Donde no iba a jugar Como titular Y Rafa siempre ha sido Un tío con mucho carácter Y yo creo que Andrea fue una de las personas Que supo Supo contener a Rafa Decirle que iba a tener Un rol Desde el banquillo No solo para aportar Calidad técnica Cuando fuese A jugar al campo Sino después de estar Con el resto de jugadores En el banquillo Entonces Rafa aceptó un poquito Si no Si me equivoco Me corrige Rafa Pero yo creo que Andrea hizo eso muy bien Todos aceptamos muy bien Esa situación Y contó también Con la suerte De que el grupo De los que estábamos En Palma de Mallorca Estaba Muy bien rodado Con Con la batuta De Marcelo Méndez Y bueno Yo creo que al final Supo mezclar Todas las cosas E hizo que Que funcionase Todo como funcionó Sí Claro No le corrijo Bueno Le voy a corregir Le voy a corregir Dos cosas nada más Para que no Para que no me diga No estoy de acuerdo Molto Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Andrea Ellos no Ellos no se dan cuenta Porque ellos Estuvieron trabajando Mucho tiempo Con Andrea Y entonces Es como el que ve Siempre a su hijo Y siempre lo ve igual ¿No? Porque dice Bueno ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha crecido? Bueno Yo no sé Yo no lo noto Porque estoy todo el día Con mi hijo Pero cuando yo Volví al equipo nacional Él me llamó Contando Como bien ha contado Molto Cuál sería Mi nueva función Yo vi un equipo Totalmente cambiado Un equipo Totalmente cambiado De hecho Yo esa noche En el centro de alto rendimiento De San Cucán Me senté con los entrenadores Con Venancio Con él Y con la gente De los directivos Y demás Más que nada Porque era más afín a la edad No 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 es verdad No Me senté Para comentarles Para comentarles El cambio tan espectacular Que yo veía En el equipo Nunca 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 El equipo jugó Y entrenó Como en esa época Que yo estaba más fuera Viéndolo ¿Vale? Porque es verdad Que yo una vez dentro Pues a lo mejor Tampoco Te fijas tanto Pero como yo estaba Un poquito fuera Me di cuenta Y me daba cuenta Realmente Y me di cuenta Del valor Del nivel Que España Tenía en el voleibol Me sorprendió De tal manera Que me emocionó Sinceramente Yo vi Una Andrea Anastasi Que aportaba muchas cosas Pero sobre todo Aportó Esa Esa personalidad fuerte Que tenía él De saber dirigir También desde fuera ¿Vale? Ahí había gente Como más veterana En ese momento Como Molto Miguel Sobre todo En ese aspecto Y demás A nivel de De rol De dirección Que él sabía Aceptarla perfectamente Que les daba Mucha Mucha responsabilidad Pero que Cuando es verdad Que él tenía que mandar Sabía mandar ¿Vale? Y sabían todos Que Andrea Anastasi Era el entrenador Luego había una fuerza física Con Con Guille Que eran los que llevaban Toda la potencia Del equipo Con Guille Y Israel ¿Vale? Y chicos Y no chicos Ya hombres Evidentemente Y jugadores Como Guille De la Fuente Y demás Que aportaban Aportaban una Serenidad Y un equilibrio técnico Al equipo O sea Había un conjunto De jugadores Espectacular Espectacular Sinceramente Yo se lo he dicho Muchas veces a ellos Lo he dicho En muchas entrevistas Pero yo me encontré Con un equipo De primer nivel De hecho No perdimos un partido En el europeo O sea El nivel era tan fuerte Y tan alto Que era Evidentemente De los mejores equipos Del mundo ¿Vale? Lo único que le voy a corregir Es el tema de Marcelo Si me pongo a meterme Con Marcelo No me voy a meter Pero vamos Tampoco tuvo la culpa Porque yo creo que Hubo un momento Que evidentemente La federación Tuvo que buscar un entrenador Y buscó el entrenador Donde buscó un equilibrio Es verdad que en ese momento Prácticamente El 50-60 Corregirme Eso sí que es verdad 6-7 jugadores Estaban con él En Mallorca Entonces era lo más sencillo Para un mes y medio Encontrar un director Un entrenador Que diera Que diera equilibrio Y ellos Y los jugadores Tenían la confianza En él ¿Vale? Tenían la confianza En él Lo que pasa es que Es verdad Que para mí Fue un error Se tenía que haber luchado Aunque fueran dos meses Porque ese equipo Continuara igual Como estaba Creo que con el entrenador Te habló de Anastasia Aunque él Tuvo una oferta Que era irrechazable De su equipo Pero se tenía que haber luchado Mucho, mucho Para regalar A los jugadores Que yo estaba diciendo Ya no tanto Arrado Pascual Que yo lo sufrí Porque para mí Hubiera sido una retirada perfecta Pero sobre todo Para los jugadores Que no habían tenido oportunidad De jugar unos Juegos Olímpicos Y que ahora Evidentemente Mal me duele Porque Porque lo teníamos en la mano De que jugaran unos Juegos Olímpicos Yo creo que fue una decisión También de la federación Pues bueno Para solucionar el problema Pero es que no era solucionar el problema Era unos Juegos Olímpicos ¿Vale? Pero yo sí que lo noté Ellos no Porque estaban dentro Pero yo sí noté Un equipo totalmente cambiado Seguramente De los mejores equipos del mundo En ese momento Como demostraron ¿No? Sí Yo de todas formas Pienso que el tema de Anastasia Si a Italia No lo hubiera ido Tan mal ese europeo A lo mejor No se hubiera ido Yo creo que fue Italia Intentando recuperarlo Como fuera Después del mal resultado Sí Era la Para Italia Era la jugada fácil Pero bueno Como dice Rafa Yo creo Y ahora Visto desde el lado Del entrenador Creo que Lo que decía Rafa Exactamente El gran talento De Andrea Aparte que es un muy buen Entrenador Tácticamente Los ejercicios Los entrenamientos Como preparaba Su leadership Es increíble Creo que Su mayor capacidad Fue dar espacio A todo tipo de liderazgo Que había dentro del equipo Cada uno Cada uno Desde Táctico De Digamos Emocional O incluso Ejemplar Los jugadores Que entrenaban muy duro Se cuidaban Él los ponía también En valor Creo que a todo el mundo Lo hizo sentir en valor A cada uno Le dio su espacio Él nunca se sintió amenazado Que es algo realmente difícil Y Nunca perdió Su liderazgo Nunca perdió El respeto A los jugadores Cada día Tenía más respeto De sus jugadores Y yo creo que eso fue Lo que hizo que el equipo Diera el salto definitivo Cada uno Tener su espacio Sin que nadie se chocara Y mira que no era fácil Había mucho Mucho liderazgo Mucho carácter Rafa Miguel Moltó Había muchos Muchos jugadores Irra Yo Teníamos mucho carácter No era algo simple No era una cosa Para todo el mundo Y él lo llevó De una manera magistral Y lo supo llevar Y bueno No en vano Tiene la carrera que tiene Y sigue Y sigue dando La guerra que da Andrea Yo estoy de acuerdo Bueno Respecto a Andrea Yo lo he hablado Lo he hablado Muchas veces con él Pues Afortunadamente Me lo he encontrado Muchos años Por ahí Por las ligas Donde hemos jugado Y él siempre me lo dice Hay que ver Hay que ver La suerte que tuve De coincidir Aquellos años Con España Y es verdad Que nosotros Como hemos hablado antes Era un equipo Que en 2005 Ya El europeo Estuvimos a punto De tener una final Es decir Que es un equipo Que excepto Algunos jugadores Que cambiamos Para 2007 Y demás Prácticamente Era el mismo Entonces En ese aspecto También Andrea Me decía Siempre Tuve la suerte También Que venía Ahí ya No sé qué Yo fui en 2005 Allí en Italia Y como que me entraban Ganas de entrenar Al equipo Ese Y después Volvemos también A lo que ha hablado Guille Que era un tío Que sabía Llevar el carácter De cada uno Porque el grupito Tenía tela ¿Sabes? Buena dirección De equipo Y era muy bueno En eso Era espectacular Y después Evidentemente Ha sido un tío Que ha ganado Mucho como jugador Ha sido un jugador Con mucho carácter Bueno Yo no lo he visto jugar Pero según me han contado Era Un tío Con un par de Como se suele decir aquí Con mucha garra Con mucha garra Ahí está Entonces Eso Siguió Metiéndonos Ese carácter Durante los años Que estuvo Y la verdad Que no fue estupendo Era un ganador Claro El equipo quería Alguien ganador A nosotros Yo creo que A nosotros nos daba Un poco igual Quien estuviera adelante Nosotros queríamos Que alguien nos dijera Cómo teníamos que hacer Para ganar No hay igual Las oportunidades Las chances Lo importante Dinos cómo tenemos Que hacer para ganar Y nosotros lo intentamos Que era un poco Lo que yo creo Que el equipo anhelaba Y lo que encontramos En él fue eso La idea de Bueno chicos Para ganar la Rusia Hoy tenemos que hacer esto Y nosotros lo hacíamos Y si salía bien Y si no salía Pero nosotros Íbamos a la idea clara Que el objetivo Era ganar Y él transmitía Él tenía una utilidad Muy muy ganadora Yo creo que eso Era clave Pero Sin embargo Funcionó con Anastasi Y a lo mejor Con Julio No funcionó Con Julio Velasco ¿No? Como que no tuvo Ese Julio 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 Ahora Yo quiero entrevistar Ahora que hago A ver A mí que me perdonen A ver Yo tengo Yo puedo tener Una espinita clavada Porque Julio Me dejó a mí Fuera de la selección De malas formas ¿Vale? Igual que Rafa Seguramente Tendrá esa espinita Con Marcelo Porque no tuvo Una buena experiencia Pero Julio Nosotros Después de haber conseguido Todo lo que conseguimos Nos esperábamos Un tío Que nos diese Más luz Que nos aportase Alguna cosa Interesante Y estábamos todos Alucinando De la poca Formación táctica Y de la poca Habilidad que tenía Para llevar el grupo Entrenamientos Y demás Y nos quedamos Un poco asombrados Como diciendo Yo ya venía Un poquito Avisado por italiano Pues mi manager En aquel entonces Pascual Egradina Le preguntaba Y me decía Y Julio Velasco Y tal Asai Debe Ancora Se tiene que modernizar Un poco No sé qué Y te hablaban así Y luego lo vimos Y a ver Sin faltar al respeto Pero Julio Velasco A mí me defraudó Muchísimo Pues diga A ver Molti Eso sí Hacíamos unos calentamientos Madre mía Escucha Básicamente Básicamente Nosotros éramos El tiki-taka Jugábamos al tiki-taka Y él quería que jugáramos Al contraataque Básicamente O sea Él quería cambiar Radicalmente Nuestra esencia De juego Porque él no creía En nuestra esencia De juego Él creía en otra manera De interpretar las cosas Y él quiso implantar Su esencia Y el equipo Lo rechazó Básicamente Luego Más o menos formado Ahí podemos discutir mucho Él quiso cambiar ¿Cómo es lo que él quería transmitir? ¿Cómo es lo que él quería transmitir? Sin embargo Hay que reconocerle Que fue al Mundial Con un equipo de niños Jóvenes Jugadores jóvenes E hizo un digno Noveno puesto Octavo puesto No me acuerdo Creo que el gran problema Con Julio fue que Chocó frontalmente Con el espíritu Del equipo Él lo quiso cambiar El equipo lo rechazó Porque era evidente Que era un equipo Que cuando tú vienes De ganar una gran competición Como un europeo Y más para España Que era su primera competición Te vas a aferrar A tu esencia Porque es lo que te ha dado el triunfo Que llegue una persona Por muy reputada que sea Y te diga No, lo que has hecho tú Hasta hoy No vale Vamos a hacerlo Totalmente diferente Pues Tú le dices Pues va a ser que no Va a ser que yo sigo En la mía Entonces Y encima Pues hizo mal No apuntó como el toque No entendió La importancia de Molto Dentro del grupo Que no solo era el jugador No solo era el ataque O tal Sino todo lo que aportaba A nivel organización de grupo Táctica de grupo Espíritu de equipo No entendió Nuestra esencia Y bueno Y Se destrozó todo Básicamente Bueno Dos cosas Perdón Pongo la puntilla Pongo la puntilla Especial Porque se consiguió O sea Quiero decir Que Él de verdad Sí que consiguió Los objetivos finales ¿Qué objetivos? Bueno, yo ¿Qué objetivos? Sí, el europeo Él habla de que Evidentemente El entrenador Yo quería deciros una cosa Julio Velasco Evidentemente Cuando se habla de un entrenador No se puede hablar De como Yo siempre digo Y además No merezca un respeto Merece un respeto Porque No el respeto El respeto enorme El que tenemos todos Hacia él Porque evidentemente Esperábamos a Julio Velasco Quizás de otra manera Yo no entrené con él Yo no entrené La selección en ese momento Con él Entonces no puedo opinar De cómo eran los entrenamientos Y qué momento era Pero Algo sí que estuviste En Barcelona En el CAS Algo sí que estuviste Estabas fuera Pero sí que venías De vez en cuando A entrenar un poco Sí, vine a dar un par de salas Pero yo no vine con Julio No entrené nunca Pero él Vamos a ver Merece no el respeto Merece mil millones de respetos Y yo sé que ellos Que ahora están hablando Y están haciendo una crítica Positiva del momento Yo siempre digo Que no hay Entrenadores buenos Y entrenadores malos Hay entrenadores Para cada equipo ¿Vale? Y Velasco en ese momento No era un entrenador Para España ¿Ok? No era un momento Donde encajaba Velasco En un periodo En ese momento En esa competición Y con esos cambios Que él quería hacer Ni con ese tal Entonces Julio Velasco No fue un entrenador Para España En ese momento Y sí lo fue Andrea Anastasi Porque se unió Él Esa persona Ese carácter Esa sabiduría Esa saber estar Ese modo de liderar Que era el momento Para España ¿Vale? En esto quiero decir Que ni hay entrenadores buenos Ni malos Aunque hay algunos que sí También como antes Hay buenos y malos Rafa Exactamente Pero eso es como el vino Me refiero Que a Julio Velasco No lo podemos poner En el entrenador De los malos No, no No podríamos hacerlo No podríamos hacerlo Creo que Es un vino Es un vino bueno Claro Es un vino bueno Seguro Seguro Pero ese vino Como dices tú Lo pruebo y no me gusta Hay otros que me gustan más Pero el vino es bueno ¿Vale? Entonces A partir de ahí también Como hemos hablado antes En la elección que hiciste Y porque yo me tuve que comer Ese marrón majetes Fue el de Paco Herbás Cuando en aquella época Paco Herbás hizo Hizo muchos años De preparación con la selección Y consiguió Que la selección entrenara Como dicen los chicos Es un tío muy preparado Es una persona muy técnica Es una persona Con una capacidad tremenda De dirección técnica Y tal Muy perfecto Pero era un momento Y un periodo En el cual El equipo español Demandaba otras cosas Y me dijeron Rafa oye Porque el Molto dice Que le dijo a la federación No, no le dije a la federación A la federación se lo dijiste Porque tuvo que ir a decir Se lo fui yo Y era un compañero mío De Barcelona 92 Y un entrenador Que en ese momento A mí Pues ni me daba Ni me quitaba Me aportaba solo Porque yo Bueno estaba en Italia Entrenaba de una manera Y tal Pero sí que es verdad Que yo denotaba El equipo Que necesitaba Que demandaba algo más Y en aquel momento Pues se tomó una decisión De equipo Conjunta Y se cambió el entrenador Y fue positivo Fue positivo Pues en el momento De Velasco Yo lo uno igual Fue un momento Donde Velasco No encajaba En absoluto Y fue una apuesta De la federación Mal hecha ¿Vale? Y luego Yo no estoy Molto Digamos un poquito Dolido con Marcelo Estoy dolido Porque yo sé Que la decisión No la tomó Marcelo ¿Vale? Entonces yo Lo especifico Porque yo sé Que vosotros Seguís Y yo También a Marcelo No se le puede decir Que es un mal entrenador Ni mucho menos Porque A los resultados Me remito O sea El tío Ha hecho sus resultados Sigue haciéndolos Y es un entrenador Internacionalmente considerado Lo que pasa es que yo creo Que en aquel momento Pues hubo que hacer cambios Que no fueron el mío solo Que creo que no tenían Que haber llegado Si hubiera dicho Solo el mío personal Pues dice Mira este Tarra Que tiene ya 40 tacos Pues que le echen Vamos a hacer una apuesta Vamos a traer otro chaval Que ahora mismo Rafa Pero es que se hicieron cambios No solo uno Entonces Creo que Que se tomaba una decisión Ahí y no la tomó él Porque yo creo Que un entrenador En 5 días o 10 días No cambió un equipo El solo Entonces Por eso yo estoy molesto Pero bueno Eso es una aclaración Más que nada Porque yo sé Que seguís hablando Con Marcelo Y que por supuesto Yo no estoy enfadado Con él Estoy enfadado Con la situación aquella Porque yo creo Que España merecía estar En los Juegos Olímpicos Y se tenía que haber hecho Todo Que a lo mejor Yo estoy equivocado Y se hizo de todo Y no lo conseguimos Pero es como decimos Como me decía Ahora mismo Héctor Pero no se consiguió El resultado Entonces Coña Más me Me sabe Porque si se hubiera Conseguido el resultado Con Velasco Pues nos teníamos que callar Pero se consiguió Con Anastasia ¿Vale? Pero bueno Yo creo que hay Entrenadores Para cada momento Y cada equipo Y hay muchos entrenadores Que consiguen resultados Estando En un equipo nacional Veinte años Y luego van Resulta que van a otro Y no clasifican El equipo en otros veinte O sea Quiere decir Que ese entrenador No encaja Y no es para ese equipo Y bueno Y nosotros hemos tenido Muchos entrenadores distintos Unos que encajaban Y otros que no encajaban Sí, sí Bueno El caso más claro Miguel El entrenador De la generación Del baloncesto De la plata Famosa Del ochenta y cuatro ¿No? Cuando En Barcelona Noventa y dos Cayeron contra Angola Y era porque ya era Otra generación Y no funciona También Tiene mucho que ver Con eso Te puedes pasar Veintisiete años En un equipo Y que funcione Y después No funcionar Es una cuestión también De generaciones De adaptarte Y del equipo Eso pasa siempre Voy a ponerles Porque suelo cerrar Cada set Con algún vídeo O alguna foto Este es un poco Friki Porque lo encontré De casualidad Pero voy a presentarles Como los presentaba Japón A ustedes ¿Vale? Es un vídeo que conseguí De la televisión japonesa Les va a encantar Así que Este corte No va a salir En lo que es el vídeo total Porque yo voy a hacer el corte Pero Van a ver el vídeo Luego no lo pasas Sí Por supuesto Y ahora lo van a ver Pero es un vidiazo Avísenme cuando ya vean La pantalla ¿Vale? Hay una La verdad es que jugar en Japón ha sido una de las experiencias más chulas que nos ha podido dar a lo mejor, por lo menos a mí personalmente, el volei. Toda esa afición, todos esos pabellones a tope y encima ir a jugar con Rafa que era allí un ídolo y que estaban tanto los japoneses y japoneses que se desmayaban cuando se acercaban por allí o cuando terminabas el partido y estabas en el autobús y había como 150 personas allí queriendo que les firmaras todavía y te decía, pero esto que somos jugadores de fútbol nosotros. Es una experiencia de las más bonitas al final seguramente que hemos conseguido con el gol. Cuidado con eso, que aquí, esperen, que yo también tengo mi firma. ¿Reconocen esta firma? Esa era de Rafa, ¿no? Claro. Yo también he sido un niño. Es original, es original. Sí, es la que uso en el banco. Es la que uso para firmar. Pues sí. Claro, es que Rafa ha sido una figura mundial, o por lo menos en los países de los castados. Entonces, claro, a todas estas, ya que estamos hablando un poco de eso, de la figura de Rafa, ustedes que, sobre todo los más jóvenes, Isra y Guille, Rafa que ya era figura cuando ustedes entran, ¿les sorprendió la persona que era o ya más o menos tenían una idea? Bueno, no, yo, a mí no me sorprendió. Yo me acuerdo la primera vez, el primer entrenamiento, mi primera convocación a la selección española, en el gimnasio, en el 97, tú Rafa, no sé si te acordarás, me miró y me dijo, ¿te trajiste la libretita para apuntar? Como diciendo, no. Sabíamos que Rafa siempre fue una persona con mucho leadership, mucho liderazgo y bueno, y cuando lo conoces de cerca, simplemente te confirma ese liderazgo, ese saber llevar al grupo. Siempre fue un buen líder desde la tele y en directo. Para mí, yo con Rafa tengo muchas anécdotas, pero una de ellas fue cuando al principio, bueno, pues yo empecé a ir a la selección y demás. A mis comienzos no coincidimos porque ese periodo, bueno, pues estaba en Italia y tal, y ya creo que fue al siguiente verano, ya cuando coincidimos. Y aparte, se puso conmigo en la habitación. Pues en ese momento fue el cambio, yo estaba el primer año con Carreño, con Charly, después el siguiente verano, pues me tocó con el abuelo. Como era el pollico, por diferencia del A, pollico, abuelo o así. Pues imagínate para un tío que al final lo ha visto jugar desde pequeñillo a Rafa, pues evidente, aunque no le nota mucho por el pelo, pero bueno, la diferencia era... Imagínate a este hombre cuando yo estaba con él en la habitación y hablaba por teléfono que parecía que le iba a meter por teléfono y iba a comerse a la otra persona. Madre mía. Pero si yo siempre he sido muy moderado hablando. Muy moderado. Pues tú imagínate para mí que ya al final pues era un poco como el ídolo tal, que lo tienes al lado tuya pegándote voz y digo, este tío me come aquí, este tío, yo no voy a entrenar mañana, yo no llego al entrenamiento mañana. A ver, y ahora que hablas tú de anécdotas, ¿vale? Espera un poquito, se ve que se te pegó algo del carácter de Rafa también. Yo no sé si Rafa y Guille se acordarán o no. La anécdota de que cuando estábamos en el pódium, en la entrega de medallas, resulta que nos cuelgan a todos la medalla y a Irra le cuelgan la suya y en lugar de ser la de oro, era la de bronce. Y le dice, coño, que esta no, que me han dado a que no tocan. Quería asaltar y quería comerse a los que nos habían repartido. Y yo, pero Irra, espérate que luego la arreglamos. ¡Que esta no es la de oro! ¡Que esta no es la de oro! Casi se come a las señoritas y a los jueces, aquellos que estaban... Y al final la tenía Nicola, que se la habían dado por equivocación. ¿Puede ser? Sí, 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 sí. Si es que ahora en el confinamiento cuando hemos estado, que han puesto en televisión, tal, partido y tal, yo estaba deseando que llegara ese momento, tío, para verlo bien. Digo, mira, mira ahora, 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 cuando me cabreo, tal. Hostia, tío. Un campeonato López te da la tercera plaza. ¿Pero qué estás hablando? Me cago en la puta. Lo que pasa es que voy a decir una cosa. A ti nadie te quitaba que ibas a salir en el trofeo y que ibas a salir en la foto y a una persona le quitaste. Decirle a los nietos y a los hijos que fueron a Europa. Pero a él fue. El Gervis fue oro varias veces. No te preocupes. ¿Por qué? Con el trabajo que nos costó. Es una vez la vida. Es una... Porque el camino me va a menos para ese punto aquí. Nada, yo, mira, yo por decir de los jóvenes y de encontrarse a Rafa, yo cada vez que evidentemente uno se hace mayor empieza a darle vuelta siempre a todos, a todos aquellos momentos y épocas. Yo nunca he sido un tío fácil, ¿vale? En el aspecto de jugar, o sea, de entrenar, sobre todo de entrenar conmigo, ya no tanto de jugar, pero yo creo que de entrenar conmigo. Si lo sigo ahora, cuando estoy en casa, mi mujer y mis hijos me siguen diciendo lo mismo. Yo soy una persona que soy muy pesado, muy exigente, muy continuo, ¿vale? En buscar como virtud quizás, pero evidentemente el pensar que todo el mundo tiene que hacer las cosas de la manera que yo pienso y cómo tiene que ser y mi exigencia individual muchas veces ha causado, no conflicto, porque no se ha causado conflicto, pero sí evidentemente mucha tensión dentro del grupo muchas veces. Pero yo creo que se tardó un poquito de tiempo, todos los jóvenes y una generación, ahí Molto quizás está en el medio y lo podrá decir, en entender un poco cuál era mi voluntad, ¿vale? De individual, de cuál era mi voluntad de que el voleibol fuera importante y que ellos conmigo fueran importantes también. No solo mi presencia, mi ganar los trofeos, mi ser el mejor, sino que eso iba a repercutir también en el voleibol, que es lo que a mí me interesaba, ¿no? Yo creo que se tardó un tiempo, pero yo creo que luego, cuando ya ellos entendieron, evidentemente crecieron, todos los más jóvenes se unieron, porque yo, ya te digo, vengo de dos generaciones distintas, yo antes era jovencito y luego pasé a ser el veterano, pues ellos entendieron que quizás esa manera de liderar, esa puerta, esa tensión que yo imprimía en los entrenamientos o que yo exigía muchísimas veces fuera y dentro, era por un objetivo solo, que era intentar que se ganara, que el equipo ganara, ¿no? Creo que se tardó un poco, pero yo creo que luego lo entendieron bien, ¿no? Es más, creo que llegó un momento en el cual pensaban que esa era la manera, ¿no? Y eso, yo quiero pensarlo así, ¿no? Quiero pensar en que ellos veían en mí, al final, que era la manera. Habría que hacerlo como Rafa está diciendo, pues muy pesado que sea, ¿no? Pero eso es lo que yo quiero pensar, porque yo creo que al final se consiguió un equipo, se consiguió el que Rafa sí tenía una carga de juego muy importante en algunos momentos, pero cuando ya Rafa no estaba, yo creo que también fue otros jugadores en los cuales se apoyaba el equipo y se apoyaba de la misma manera, ¿no? Y creo que eso fue, pues bueno, fue difícil al principio, fue un momento complicado a veces, algunos lo entendían al momento, a otros les parecía fenomenal y otros sabían que al final hubo unión en eso. Bueno, está bien, era nada más saber porque siempre hay como una especie de nombres marcados en... Sobre todo, tú también lo sufriste, imagino, en la generación anterior con Paco y con varios así, que tuviste como esa sombra que los pesos pesados y después ya tú te convertiste en eso, lo que estabas comentando. Para pasar ya un poco a adelantar un poco, para que no alargarnos demasiado, el tercer set era sobre el Europeo 2005, del que ya hablamos, pero sí comentar un poco por encima que aunque no es tan brillante como el de 2007, el Europeo 2005, porque se pierden algunos partidos en la fase de grupos, ¿no? Si no me equivoco, Serbia y alguno más. Siempre costó Serbia, pero es verdad que era el inicio de dos equipos que después se enfrentarían, que es Finlandia, que no ha vuelto a tener una generación como esa en su vida, y nosotros, y que después en 2007 es cuando explota. Pero 2005 es el inicio ese de, ya lo comentamos antes, pero para acabarlo, ¿Rusia va a ser el rival a batir? No necesariamente. A ver, yo creo que el 2005 fue, para mí, cada uno que cuente su opinión, pero para mí fue el punto que nos dio el convencimiento de que se podía conseguir lo que nosotros deseábamos, ¿no? Es más, yo recuerdo que en el 2005 todo lo que peleamos, con todas las consecuencias de lo que hemos hablado, de ese cambio de entrenadores y demás, y lo bien que se consiguió jugar en el 2005. Luego en el 2007, cuando estuvimos ahí también, a las puertas ya para jugar las semifinales, yo recuerdo un momento que se me quedara clavado para toda la vida en Rusia en el ascensor con Miguel, que nos miramos los dos a la cara y le dije yo a Miguel, Miguel, esta vez no se nos escapa. Porque ya habíamos vivido esa situación, pero teníamos un convencimiento y una seguridad que nos había dado la experiencia del 2005, que era muy importante. Y hay que recordar que contra Finlandia, en la semifinal, que íbamos perdiendo 16 a 11, 16 a 11 o algo así, ¿no? Y seguimos para adelante, 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 y lo sacamos adelante, que la semifinal fue de la marinera también, ¿eh? Entonces, yo creo que fue con vencimiento, es lo que nos dio el 2005. ¿2005 qué es? Que nos pilla verde. O sea, no haber estado en esas semifinales nunca, no haber estado en esos escenarios, o es simplemente que esos dos últimos puntos o ese quinto set se complica. Yo creo, y yo en el 2005 no fue que hice un gran torneo, por eso puedo hablar con calma. Fue un poco también mala suerte ese partido, yo me acuerdo, 13 a 11 ganando, un ataque de irra por dos que le dan el pecho, del pecho va a la red, uno lo sube, viene uno, lo ataca. O sea, eso es suerte, básicamente. O sea, como pasó eso, podría darlo en el pecho e irse a la grada, y hoy estábamos hablando que teníamos dos medallas. Entonces, o una, porque nunca se sabe. Pero creo, como dice Molti, que lo remarca muy bien, yo creo que el 2005 fue, nos abrió los ojos de decir, no estamos tan lejos como podíamos pensar. Es difícil, por supuesto, hay que trabajar, es duro, pero era un equipo mucho más competitivo, mucho más cerca del top, top level de lo que muchos podíamos pensar o muchos podían pensar. Entonces, creo que nos dio la fuerza para seguir trabajando, seguir luchando, y los resultados se fueron en el 2007, se vieron en el 2008, aunque no se terminaron de concretizar, pero creo que en el 2008 el equipo siguió jugando muy bien. Incluso en 2009 aguantó un pelín, ya teníamos muchos problemas, yo me había operado el hombro, Isra tenía muchos problemas en la espalda, yo me acuerdo. Ya estaba el equipo tocado, pero aún así, el equipo tocado sin Molti, sin Rafa, hizo noveno, luchando a muerte por entrarse en finales. Quiero decir, estamos hablando de otra dimensión totalmente diferente. Sí, claro. Isra, si quieres comentar algo del 2005, lo que tú sintieras como gran primera competición con la selección y tal. Yo en ese aspecto era un poco inocente, en el aspecto de no saber una competición así, llegar a unas semifinales y demás. Bueno, yo creo que éramos inocentes todo el grupo, en verdad. En eso estoy de acuerdo con Guillem, que nos sirvió un poco de... En el 2007 llegaba a unas semifinales, el levantar como levantamos con Finlandia un 16-11, el saber que, coño, que en el 2005 habíamos estado ahí, que teníamos otra oportunidad y que no había que desaprovecharla, ¿no? Y nos ayudó, por supuesto, esos dos años de entrenamiento, porque, y ellos te lo pueden decir, los entrenamientos que hacíamos en Barcelona eran espectaculares. Yo creo que dentro de mi carrera, esos dos años hasta 2007, incluso 2008, hacíamos unos entrenamientos con Andrea que algunos días eran espectaculares. De decir, hostia puta, vaya boli entre los 12 que habíamos. O sea, es decidiente el grupo y yo creo que el 2005 fue un poco eso, ¿no? El que nos impulsó a llegar a lo que hicimos en 2007, ¿no? Sobre todo eso por los entrenos, nos ayudó en todos los aspectos, ¿no? Yo quiero remarcar también el tema, ahora que vamos a saltar ya a lo que es el Europeo 2007, si había una sensación, sobre todo en la generación de Molto, de Rafa y de Miguel Ángel y todos los veteranos, de que era la última bala ya, o que quedaba la sensación esa de que ya quedaba eso, como el gran momento de tu carrera. Yo no creo que hubiese una obsesión por pensar que era la última bala. Es más, luego sí que, por ejemplo, en mi caso sí que empezó un poquito a bajar el nivel por el problema de que me volví a romper la rodilla al cruzado anterior y en esa edad es un poco ya más difícil volver a recuperar esa forma y demás, pero si no hubiese roto la rodilla, pues quizás hubiese podido aguantar un poquito más de tiempo, pero no creo que el equipo tuviésemos esa sensación de decir, o esa ansiedad de, o si no lo conseguimos ahora, no lo vamos a conseguir. No, vamos a competir y vamos a hacerlo lo mejor que podamos hacerlo porque sabemos que lo podemos hacer bien y podemos conseguir una medalla, pero no con eso de, no, una medalla. No, yo creo que no, por lo menos por mi parte no estaba esa obsesión. Ajá. ¿Y Rafa? Hombre, yo lo veía como un inicio en mi carrera. No, vamos a ver, no. En cambio sí que vi un poco más... Yo, en el tema de la Olimpiada, el europeo, lo vi como una oportunidad para mí también, ¿vale? En ese momento que yo llego al equipo y veo al equipo así, digo, joder, cuando me dijo Andrea, oye, Rafa, si estás... porque esto ellos a lo mejor no lo saben, pero si no lo cuento aquí. Rafa, tienes estos días, nosotros vamos a salir. Si estás para venir al europeo, te voy a llevar. Si no estás para venir al europeo, no me voy a dejar a un chaval que está entrenando, quien sea, y te voy a llevar a ti, solo por llevarte. O sea, que o te pones en forma, o cuando venga yo, si no estás de una manera considerable del nivel para lo que yo necesito, que no era en ese momento, que ya lo hemos hablado antes, estar titular y tirar del equipo, sino evidentemente responder en un momento dado, pues no te voy a llevar. Para mí esa fue una oportunidad, ¿vale? El participar del equipo español en ese momento y poder tener la oportunidad de ganar un europeo, para mí era la oportunidad. Es evidente que yo en ese momento no pensaba que se podía ganar, pero sí pensaba que el equipo estaba en un nivel de poder hacer una competición increíble y yo no me lo podía perder. O sea, que más que pensar en que era el último, pensaba que me estaban dando una oportunidad que no podían acoger. Ajá. Tengo, para ya empezar con lo que fue el europeo en sí, tengo un vídeo aquí que los presenta a ustedes. Los rótulos no son míos, así que pido disculpas de antemano, pero los rótulos no son míos. y les enseño el vídeo, ¿vale? ¡Anda! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Hacía todo lo que podía por ganar, pero nada, macho. Increíble. Ese vídeo es del Fueli. Ese vídeo es de David, si no me equivoco. Puedo decir que hago honor al título. Hoy hago honor al título. En esa época no, ahora sí. Yo no veo de cerca, entonces no he leído ninguno. A mí me habrán puesto el abuelo. Creo que sí. El vídeo es precioso. Era un momento fantástico, era bonito estar ahí, incluso en el autobús. Era una pasada, era una pasada. Por cierto, con respecto a tu pregunta de la última bala, yo no sabía ni siquiera si tenía balas. O sea, no creían la posibilidad de ir a ganar. Sí, nosotros íbamos a ganar, pero... Nunca lo pensábamos, ¿eh? Íbamos allí a reventar la pelota y ya está, ¿no? Es que... O sea, yo siempre pensé que era un rollo como de mentalidad que tenían que ganarlo, tenían que ganarlo y no que se fue dando. Qué mal, qué mal. A esas cosas, a ver, yo... Ahora lo hablaremos, o sea, yo creo que la mentalidad se empiece a construir ese verano con la Liga Europea. Nos ayuda mucho a dar un más... Hablamos del 2005, que nos un poco nos abrieron los ojos y la posibilidad de ganar. Y yo creo que la Liga Europea del 2007 es lo que termina ya de darnos el, ¿no? El punt de decir, bueno, estamos, estamos. Como dice Rafa, jugamos diferente a lo que siempre se jugó. Entonces, pero bueno, de ahí a ganar estaba Italia, Rusia, Bulgaria, o sea, son palabras mayores. O sea, una cosa es sentir que... Alemania, la paliza que le dimos a Alemania, ¿qué es? Claro. El equipazo de Alemania, tío. Entonces, ¿qué memoria tenés yo? Ya hay un montón de cosas que no me acuerdo ya directamente. Yo, no, y cuando... A Alemania le metimos 3-0, ¿eh? Vamos a intentar volver al eso y así ya había la concentración. ¿Dónde empieza la concentración ustedes en 2007, ¿se acuerdan? En Barcelona, siempre, ¿no? En Rusia. Empezábamos en Barcelona. Ah, pero ya en el campeonato. Ah, Rusia. Primero se jugó en San Petersburgo y luego, ¿no? Sí, y luego fuimos a Moscú. Luego a Moscú. Y luego a Moscú, sí, yo creo que fue. Espérame un momento, porque tengo aquí el papel con todos los resultados que los dejé aquí. Voy a traerlo en un momento y ahora vengo. Abuelo, tú no te quedes dormido, ¿eh? Famínate. Date así de vez en cuando. Tú estás calentito en tu casa, pero yo estoy aquí en mitad de un campo de fútbol esperando a que haya que ver un partido de voleibol. Y estoy trieso, estoy trieso, estoy trieso. Bueno, Marcuti. No has hablado tanto en tu vida, macho. No veas, macho. Muy bien, lo tengo aquí, todos los resultados que tuvieron en ese campeonato. Para que la gente entienda un poco cómo fue ese campeonato. Jugaron 10 partidos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partidos en 10 días. Que eso es... O sea, a nivel competición tiene que ser dificilísimo y encima los ganaron todos. Imagínate. Claro, ustedes se han dado cuenta que es de locos. ¿Qué es? Bueno, eso, cuando se habla de una competición y siempre hemos estado otras veces, se habla del nivel, ¿no? Y cuando nosotros empezamos a hacer algunas competiciones con las que empezábamos a clasificarnos para europeos, mundiales, cosas y tal, siempre echábamos cuentas, ¿no? Y decíamos, solo hay una solución para ganar, que es ganar todos los partidos. Y eso fue verdad, ¿no? Porque si tú empiezas a hacer números, gano este, pierdo, después me cruzo, luego tal. Nosotros llegamos al europeo y estaba claro que, evidentemente, si ganabas todos los partidos, eras campeón de Europa. Así fue desde el principio hasta el final. Incluso con la dificultad, como hablábamos de la semifinal, que yo creo que ahí estuvo la cara del europeo también. Y se vio que, evidentemente, ya una vez que estábamos allí teníamos que ganar. Y creíamos que podíamos ganar, ¿no? Pero es la única manera de competir, ¿no? Es verdad que se dice partido a partido, ¿no? Como dice nuestro amigo, el entrenador, pero vamos, el Cholo dice partido a partido. Pero es verdad que es así, pero es partido a partido a ganar. En el momento que hacías cuentas nunca nos salían. A nadie le salen las cuentas. Eso es muy difícil. Y, bueno, en otros momentos, pues sí que es verdad que tienes suerte de que algún equipo pierde, te cuelas, estás ahí. Pero luego, para ganar una competición como esta, solo cabe una que es ganar todos los partidos. Y fue una competición espectacular, la no es única. ¿Tienen ustedes la sensación de que ustedes eran la sorpresa? ¿O los otros equipos sabían que ustedes llevaban años compitiendo a este nivel? Yo creo que, sin duda, en ese europeo se nos respetaba mucho más, o sea, o se nos podía respetar. Pero no creo que partiéramos como unos equipos con grandes opciones a ganar. Como es obvio, estaba Serbia, estaba Bulgaria, Italia, Rusia en casa. O sea, pero yo creo que a medida que fue avanzando el campeonato y fueron viendo el nivel de juego, los resultados, evidentemente, era obvio que teníamos nuestras opciones claras. Fíjate bien que en 2005 ya lo que estábamos hablando de que se jugó como se jugó y veníamos de ganar la Liga Europea. Que aunque la Liga Europea era un poquito más pachinuni, había que ganarla, ¿vale? Había que ganarla. Entonces, ya habíamos saboreado la victoria, ¿no? Ya, aunque no tiene la misma dimensión, ya te encauja un poquito por el camino otra vez. Así que yo creo que respeto sí que se nos tenía en cuenta. A lo mejor no para ganar el campeonato de Europa, eso seguro, pero sí que se nos respetaba. Que es lo que dije antes, Molti, cuando te has ido. Que el 2005 nos abrió los ojos a la posibilidad de ganar y la Liga Europea del 2007 nos dio esa confianza, esa fuerza definitiva como para llegar con la convicción de que estábamos preparados. Claro, claro. Sí, comentar un poco, arranca el 6 de septiembre, termina el 16, pero hasta los horarios son malos. Yo no sé si ustedes tuvieron que hacer una adaptación, los partidos eran a las 2 de la tarde, según tengo aquí. Yo ya ni me acuerdo del horario, ¿no? La verdad. Ahí juega. Vale, primer partido 3-1 a Eslovenia, primer partido 3-1 a Eslovenia, 6 de septiembre, 8 de septiembre, Eslovaquia 3-0, 9 de septiembre 3-0 contra Francia, 11 de septiembre 3-1 contra Países Bajos, 12 de septiembre 3-1 contra Alemania, 3-1 contra Alemania en un 25-19, 25-15 y 2-26-24. Y 3-2-0. 3-2 contra Serbia, el 13 de septiembre. Y el 15 de septiembre llega el partidazo, o el partido de, ya digo, la sorpresa que también era Finlandia y ustedes, 3-2. Que Finlandia, para que ahora la gente, claro, los jóvenes que nos están oyendo, Finlandia quedó primera de ese grupo en un grupo donde estaban Bulgaria e Italia. O sea, también hay que... Bulgaria, Italia y Rusia estaban. Sí, Bulgaria e Italia. O sea, era un equipo que vino como... La sorpresa nunca se lleva el título, eso casi siempre es así en los títulos. Pero es verdad que Finlandia es una generación totalmente diferente a la actual. El cabrón del colocador se jugaba a un misil. Le dijo, puta ese, ¿eh? Voltó. ¿Qué cabrón es eso? ¿Qué me vas a decir a mí? Que yo estaba ahí con el datagol y dándole ahí a ver... Y no jugaba como un misil solo, sino que le daba el pausa y digo, ¿y dónde la colocan? ¡Y a Volta, puse el apunto! ¡Dios! Había que... ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Y se ha tirado para allá, ¿eh? Espectacular. Muy bien. La oportunidad de jugar de ellos también es espectacular. Jugaban muy rápido, tío. Yo me acuerdo que jugaban muy rápido, muy rápido. Y recibían muy bien. Tenían muy buena recepción, tío. La tenías... Es lo que tenías la pelota atrás, que era fantástica. Sí, 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 sí. Sí. Era... Lo que sorprende es que fueron muchos partidos a justicia. Y aún así llegaron mentalmente bien para la gesta final, que es la final. Que encima también no podían ganar la 3-0, porque no hubiera quedado bien. Nosotros lo intentamos, pero no nos dejaron los árbitros tampoco, ¿eh? Se podía haber conseguido, ¿eh? Hoy, yo creo que la ganamos 3-0 con los vídeos. Hoy en día, no se cuela una. Tocadas, dentro, fuera. Se caen todas hoy en día. No, no me quiten las tocadas y las redes y eso, porque entonces yo ya no jugaba. Claro. Yo tiraba una para afuera, tocada. Otro, habían tocado la red. Yo 3 o 4 puntos tenía que hacer así. El árbitro yo lo tenía siempre en el bote. Hoy con el vídeo, Rafa, te hacen así, te hacen ver el vídeo y esa no cae ni una ya. Yo, a ver, es icónica la escena esta de Anastasi sacándose los bolsillos y diciéndole que no tiene dinero para darle, que no tiene nada. Pero bueno, mira, yo creo que esa es el mayor escenario de la convicción que tenía ese equipo, ¿no? Porque en un escenario así, donde tienes 10.000 espectadores en contra tuya, uno es el equipo más fuerte del mundo en su casa, te roban de una manera, pero peor imposible, o sea, blocado de bolas que pasaban así por encima, clamoroso, y el equipo nunca se fue del partido. Estuvo, estuvo, estuvo hasta que ganó. Entonces, digamos que esas cosas son realmente complicadas. O sea, no irte de un partido así cuando, porque ponte en nuestro lugar, ¿no? Dices, la oportunidad de nuestra vida y nos la están robando. Bueno, cualquier equipo o alguno de los jugadores del equipo podrían haberse ido del partido, perder la concentración, hubiera sido lo más normal. Sin embargo, nadie se fue, todo el mundo estaba, e incluso pasó la lesión de Quique, se lesionó Quique, entró Rafa, y el equipo siguió y siguió, y no, yo creo que es una gesta realmente única, única. Sí, yo siempre he dicho que ese europeo merece una serie de Netflix, porque es como súper increíble. ¡Hombre, escucha! Ah, que habíamos allí, ¿no? Si se la han hecho a... Con que nos hicieran un partido... Un europeo. Una serie de Netflix, pero si no se acuerdan ni que lo jugamos, ¿cómo nos van a hacer una serie? Estaría, a ver, ojalá, pero que es verdad que fue como todo en contra, un país entero en contra, una Rusia que como Rusia, como país Rusia, que yo siempre lo digo, la gente dice, no, Rusia tiene 14 europeos y no sé cuántos. No, la Unión Soviética tiene X, pero ellos no habían ganado todavía un europeo como país Rusia, si no me equivoco, o habían ganado uno. Creo que no, porque se lo había llevado Italia y... No, no habían ganado como Rusia. Ahora ya han ganado unas cuantas cosas. Pero en aquel momento no habían ganado, montaron un europeo para ganarlo a ellos y lo pierden, y lo pierden en el último C. Salieron bien del pabellón, no los asesinaron ni nada, ¿no? No, creemos que no. No, nada. No, luego gritaban España y todo, era como la película de Rocky. Luego al final la gente, después de todo lo que nos robaban, la gente gritaba España, España, diciendo, joe, macho, vaya tela. Bueno, bueno. Ni robando ganábamos, no, no. Hay que decir que los árbitros, el primero y el segundo, sobre todo el primero, al final aguantó el tipo y empezó a pitar solo. Y ahí eso nos dio una mano importante porque ya no miró más los linieres, hizo su trabajo, que lo hizo bastante bien. Que no era fácil tampoco, porque hay que estar en esa silla y aguantar el chaparrón ese. Incluso cuando terminó el partido y nos saludamos con los jugadores rusos a través de la red, ellos mismos nos dieron la enhorabuena y nos dijeron, si no hubiese sido por los árbitros, nos habríais ganado 3-0. Eso en el mismo libro, recuerdo yo, que nos habló y nos felicitaron y nos dijeron, ponle vuestros huevos. La verdad que fue épico. ¿En ruso? En ruso, en ruso, todo en ruso. Un polipacético, ¿sabes? Que habla de todo. Hasta un quera ahora, imagínate. El libro de 2,8 metros o alguno de esos. Que es verdad. Yo, en este caso, iba a presentarte, iba a poner nombres a todos, pero me dio al final un poco de vergüenza. Pero es verdad que Big Game Falasca, porque te pegaste un partidazo en esa final. Fue la final donde más cómodo te sentiste, uno de los partidos más grandes que has hecho. En el escenario seguro. Hombre, si conjuntas todo de importancia, es el mejor partido de mi vida. No creo, y de Isra también, que también hizo 20 puntos. También hizo Gui que en un primer momento también les dio caña. Se pegaron, Isra y Gui que se pegaron un partidazo increíble. O sea, lo volvés a ver otra vez. Sí, el mejor partido de mi vida. A nivel de importancia, a nivel de con quién lo gané y cómo y todo. No recuerdo una cosa más espectacular que eso. Complicado, ¿eh? Aparte yo lo gané con mi hermano, lo gané con Molti, que tenemos mucha relación y con todos, por supuesto. Es algo extremadamente especial para mí, ¿sabes? O sea, para mi hermano también lo fue, evidentemente. ¿Sabes? Y más ahora en el recuerdo que mi hermano ya no está, pues imagínate. O sea, es algo brutal. Y, Rafa, a ti también me imagino que tiene que haber sido como el mejor partido. Que coincidiera que te pegaras ese partidazo. En el momento ese, tiene que haber sido espectacular. Y sin cabrearme, ¿no? Sí, 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 pues, por supuesto. Aparte de lo que dice Guille, con quién lo jugaste este partido, ¿no? Pues veníamos un grupo que, estamos hablando de 2005, pero incluso, en mi caso, Guille, coincidimos casi en 2003 desde que yo comencé. Entonces, él conseguí, aparte con Miguel, que estábamos súper compenetrados, yo con Miguel me entendíamos bien, Guille, imagínate. Estábamos todos, pues, prácticamente llevábamos mucho tiempo trabajando y él conseguía eso allí con los... Yo iba a la puerta todos los días de Isra, le tocaba y le daba los suplementos para que estuviera... Estábamos hablando antes... Todos los días. Yo te iba a decir, yo lo único que recuerdo, nene, que no me dolía nada, nene. El día después del bien partido... Pues imagínate... Y no me dolió nada. Todos los días le tocaba la puerta, toma Isra, los suplementos. Ahí está. Decid la verdad. Decid la verdad. Decid la verdad. Lo complicado fue que cuando sale Quique dice... Y me sacan a mí a recibir. Y me sacan todo y dicen, ya, aquí, si Rafa... Y le pongo las dos reticciones y digo, ya, es imposible perder. Ya. Pone Rafa, la pelota de reticción ya es lo último. Y ya cuando se fue al saque y pegó el zambombazo ese en el saque, digo, aquí ya no perdemos. No puede salir nada más. Es de locos. O sea, se pegan dos partidazos ustedes dos. Molto y Julián bloqueando a esos animales. Y todavía llega el épico y sacamos a la leyenda de los últimos seis. Es como todo super guionizado. Hay que hacer una serie. Ver ese partido son todas las cosas de todos los años hasta ahí. El Rafa de 17 años en Barcelona 92 y acabando jugando a aquel europeo. Una cosa como increíble. Pero bueno, Rafa, tú lo vendes así, pero cualquiera que te conozca sabíamos que ese partido no la ibas a pinchar. Eso estaba claro. Yo te lo agradezco, pero escúchame, porque sacaron en salto. Porque si me sacan flotantes, yo lo que pasa es que... Escucha, que saque el portal, que ese que la tira fuerte, que parece una defensa. Y yo defiendo. Totalmente. A Penko, ese es un muerto, hijo de puta. Yo creo que a mí se me queda... Yo tengo grabado el momento que Isra va al saque, cuando vamos en ventaja. Tú lo ves, la convicción, la seguridad que transmitía y la hostia que le mete al saque. Perdón por la tal. Se ve los focos que estaba el equipo, lo preparado que estaba para ganar. O sea, no había dudas. ¿Quieren verlo? Ya, ya. Tengo un corte exacto. Preparado. No lo ponga, no lo ponga a ver si va a fallar. A ver si va a fallar el saque. No lo ponga. Con el saquecito que haces, lo metes tú. A ver si el árbitro pita, le pita que pisa la línea. No jodas. El primer bloqueo de Irra de Juli en el torneo. Y así fue Hombre, si se hace un bloqueo Se hace bien Qué bien marcado está el Rafa Qué bien ha marcado la posición Me ha volado Porque se acojonó Y tiró para el otro lado Claro Y yo estaba allí nada más que para molestar Escucha Cómo te hubiera venido que te hubiera tirado las manos Y haber hecho un bloqueo histórico Vamos Rafa me dijo una vez Una cosa que no se me olvida Cuando uno entró Me decía Es que no salto ya ¿Cómo no vas a saltar tú? El que no salta soy yo Si tú no saltas Pega más voces Grita más Digo de tus corazones Claro No saltaba Pero a voces no le ganaba ni dio A ver Yo creo que después de ver todo esto Y lo que estábamos hablando Del significado que tenía para nosotros El campeonato de Europa al final Es recuperar una frase Que luego comenté bastantes veces Con Miguel Que hablaban Miguel Y con Irra Que decían A ver Ganar ligas Con un club Mola Y todos hemos ganado Pues muchas ligas Y muchas historias Y copas Historias Pero ganar un campeonato de Europa Con los colegas Es posiblemente Lo más grande Que hemos podido hacer Y esa era una frase De Irra Y de Miguel Que le hablaron En varias ocasiones Y la verdad es que Es así O sea Tiene tanto significado Para nosotros Porque A ver Ligas ¿Cuántas hemos ganado? Yo al final gané Ocho ligas Y todas fantásticas Que si copas lo mismo también Y luego Toptis Cabetrot Pero ganar Con tus colegas De la selección Ganar Un campeonato de Europa Con todo el esfuerzo Que conllevaba Detrás Que teníamos detrás Con todo el trabajo Fue espectacular Fue la mejor experiencia Posiblemente Que podemos vivir Deportivamente Sin ninguna duda Además Ustedes tienen una cosa Que a lo mejor Ahora no es tan representativo Pero ustedes tienen una cosa Que es que a ustedes No se les identifica Con ningún equipo A lo mejor A Irra un poco más Con Unicaja Pero a ustedes Se les identifica Con la selección Automáticamente Eso es algo Que también Llama la atención Ustedes son jugadores De selección Ya después De lo que ganaran Incluso no habiendo ganado Nada Ustedes se les va a representar Siempre como los jugadores De la selección Nosotros al final Siempre hemos tenido Un compromiso Que quizás fue Pues esa forma De ser Que nos inculcaron Los mayores Con Rafa Con los veteranos Desde que iniciaron Con el grupo De las Olimpiadas De Barcelona Un compromiso Por la selección Muy fuerte Entonces Quizás ese Ese compromiso Nos etiquetó De tal forma Que todo el mundo Nos identificara más Como un jugador De selección Que no como un jugador De equipo También quizás Porque no hemos jugado Muchos años consecutivos Pero bueno Sí Yo he jugado Cinco años En Palma He jugado Muchos años En Soria También Y se me podría Haber identificado Como un jugador Por ahí Pero más De selección Como dice esto Vamos a acabar Y ya estamos En el quinto set La sorpresa Que les tengo Que ya se la había Comentado a Isra Es este vídeo Que he tenido Que comprometer A mucha gente Para esto A uno Que va a salir ahora Es el que más comprometí Así que Les voy a enseñar Este vídeo Y después ya Empecemos a hablar Ya ven Chicos ¿Qué tal? Bueno Pues yo quería Mandar un saludo A todos vosotros Creo que es un Un día especial Van a hacer un programa Súper bonito Con vosotros Y nada Habéis sido Referente Para mí En todo el ámbito Del voleibol Y para toda Mi generación Y nada Pero en especial Me quedo con el recuerdo Que he tenido siempre Súper bonito De Isra Porque a mí Me ha enseñado un montón Tanto dentro de la pista Como fuera de ella Creo que Sus consejos Su forma de De vivir El voleibol La vida A mí me ha ayudado Un montón Siempre He intentado Hacerle caso En todo lo que He podido Y bueno Gracias a él También pues Sigo mejorando Sobre todo Por ejemplo En la sala de pesas Que siempre me ha enseñado Que hay que trabajar fuerte Y trabajar duro Y bueno Al final Nada Que mandar un saludo Un saludo a todos Que soy súper grande Y que os deseo Lo mejor Chao Y hasta ahí Saludo de Borja Ruiz Para los que claro Estén oyendo en el podcast Es Borja Ruiz Uno de los centrales De la selección española Actual Así que ya ven Que ustedes también Tienen cierto peso En las generaciones Actuales Bueno No tanto Pero al final Borja Sí que coincidió Sí que coincidió Con él Pues la verdad Que tengo buena amistad Con él Y Y bueno Me da pena Por eso Porque llega Al final llega Lo hablábamos antes Con Molto Llega A muy pocos jugadores Porque al final Estamos Como quien dice Perdidos Del mundo del boli Yo en mi caso Bueno Pues Como os comenté Al principio Estoy un poco enojado Cabreado Por el aspecto De Mi retirada Y demás Pero Bueno A mis compañeros Les pasa lo mismo Yo no escucho hablar Ni de Ya Ni de Molto Ni de Falasca Ni de Bueno Rafa Porque es muy pesado Y Pero 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 Me quiero decir Que al final Hemos sido una generación Hemos sido campeones Y Y No No le estamos sirviendo de nada Al boli español En este sentido No No le estamos Al menos Explicarle un poco El camino Que nosotros cogimos Para Para llegar a ser campeón Eso Las nuevas generaciones Pues Evidentemente No lo van a saber Si Si no nos pregunta Como en este caso La entrevista Que nos estás haciendo Claro Pero es el desconocimiento Total Yo Llevo un equipo De juveniles Y llevo un equipo De tal Y del único Que tenía en referencia Casualmente Es de Rafa Y porque se sacaron Una Porque les obligué A sacarse una foto Con él Entonces No teníamos El recuerdo O sea No hay como Una especie Dentro De Ya no hablo Del tema Que siempre estamos Hablando De la repercusión Que tengamos O tal Sino que dentro Del mundo Del vole No cuidamos A las leyendas Que hemos tenido Pero ya no solo Como leyendas Incluso Ya jugando En este caso Los encargados En este caso La federación Quien se encargara De eso De Un poco Darle Un poco más Publicidad A lo que Conseguimos En su día En el 2007 Pues Como estamos Hablando aquí Fue algo Que Para que se repita Eso Que me perdonen Las nuevas generaciones Pero eso No se va a dar Ni Ni aunque caigan Yo que sé 200 años Como siga Ojalá Que se repita Ojalá ¿Cómo? Ojalá Que se repita Que será difícil Pero bueno Nunca En esa Vecina De Pasar ¿No? Como todo Desgraciadamente Si el vole Sigue así Todos sabemos Que El vole Español Estoy hablando Todos sabemos Que no Va a conseguir Ni clasificarse Para europeos Ya lo hablaba Guille Si es que Ahora Clasificar A un europeo Es como Conseguir Un campeonato Europa Si están Están clasificando Con 24 equipos Perdona Pues yo os digo Una cosa Digo Cambiará Cambiará Y recambiará Porque tiene que cambiar Yo espero Y yo os digo Una cosa Aparte de todo eso Hay una cosa muy importante De lo que sí que tenéis Que sentir orgullosos Yo os digo Yo os digo Que soy una persona Quizá Un pelín Como digo yo Un poco más Mediática Dentro de lo que ha sido El vole Y os digo Una cosa importante Toda la gente Como has visto Este jugador Irra Puedes sentirte Orgulloso Que haya gente Como él Que os tenga dentro Que os tenga dentro De la cabeza Y que os tenga como imagen Y no son solo ellos Cuando estoy con la gente Del voleibol Estáis siempre en la mente De la gente del voleibol El problema Es que Deberíamos estar un poquito Más dentro Para poder aportar más Y dejar un poquito Más de legado Como bien dices tú Porque cuando uno Se va haciendo mayor Que yo soy más mayor Que vosotros Me duele Me duele El no poder dejar Un poquito más de legado Y de dejar un poquito Pues nuestras enseñanzas Y ya no digo Tanto táctico Técnico Porque seguramente Hay gente muy preparada Pero sí Como bien has dicho tú La manera de llegar A ser campeón de Europa Pero sentiros orgullosos Porque Porque estáis dentro Parece que no Parece que Que el deporte No nos echa cuentas Que el vole Y que los críos No nos echan cuentas Pero hacerme caso Estáis en la mente De todo el mundo Porque Habéis sido grandes Habéis sido los mejores O sea que De momento Irra Esperemos Que haya una generación Y pronto Que nos supere Pero de momento Sois los mejores Y tío Y estáis en la mente De toda esa gente Creerme Y hacerme caso Porque yo Comparto con mucho La gente del volei De los deportes Tanto nacional Internacional Y si te vas fuera A hablar con gente Italia Japón y tal Se acuerdan del Molto Del Palasca Del Israel Rodríguez Del Quique de la Fuente Del Vega Del Vega De la Grande De mucha gente De mucha gente De todos esos Que participaron Y se acuerdan Tío Creerme que se acuerdan Claro Para mi generación Son ustedes O sea Yo no controlo Casi nada De la generación actual Comparado con la de ustedes De hecho este programa Si te pones a mirar A la gente Que ha venido Romina Lama Esther López Ustedes Raúl Lozano Son los jugadores De mi generación Con los que yo Tenía ilusión De hablar Entonces Claro No es que Busque jugadores Retirados Sino que Han sido tan importantes Para esta generación Que creciera el voleibol De hecho yo me apunto Por que En ese momento El Marichal en Tenerife Tiene una explosión Tremenda Y claro Son esos equipos Que al final Son espejos Para que la gente Lo que pasa Que a lo mejor Ante el mayor título En la historia Del voleibol español Por poner un ejemplo Que yo creo Que ha dolido A toda esta generación La portada de marca De ese día Es Pau Gasol Fallando Un tiro Y en un cuadradito Ustedes ganando El europeo Y es verdad Que eso dolió A una generación entera Entiendo que a ustedes A lo mejor No le dieron Tanta importancia Pero en aquel momento A los que jugábamos A voleibol Nos mató Hombre Nosotros La satisfacción Que nos produjo El haber conseguido Lo que conseguimos Los demás Bueno Visto luego Un poquito más adelante Si que te fastidió De que pues A lo mejor No estuviese Toda la prensa Que esperabas Que también tuvimos Cuando llegamos Desde arriba De que para que el voleibol Eclosionara Hacía falta un título El título El título El título Y cuando llegó El título El mensaje de arriba Fue No estábamos preparados Para el título Entonces Bueno si Ahora voy a rectificar Voy a rectificar Después de haber ganado El Cambrado Europa ¿Tú estabas en Palma Al año siguiente Con nosotros Guille? No No Bueno pues Nosotros estábamos todavía En Palma De Mallorca Y nos fuimos a jugar Reciente Reciente La Supercopa Creo que En Laredo O no sé dónde La Supercopa de España En el equipo de Palma Pues no sé si Estaba El Trumpo Estaba Julián No sé si estábamos Cuatro o cinco Estaba Quique Estaba Iván Quique Iván Miguel Yo Y no sé qué más De los campeones de Europa Y jugábamos No sé si contra la Almería Jugábamos la Supercopa O no recuerdo bien exactamente Y claro Estaba todo muy reciente Y digo vamos El pabellón estará A reventar Porque claro Vamos allí Que somos cuatro o cinco Campeones de Europa Se acaba de no sé qué Y no vino ni el dato Pero es que no había Ni carteles Por la ciudad Que no se había promocionado De ninguna forma Y yo Me quedé así Me hicieron una entrevista Al terminar En la prensa No sé si fue de LAS O del Marca Y bueno Me sacaron unas palabras Un poco fuera de contexto Como dijeron Que el presidente De la federación Según José Luis Molto Está dejando morir El voleibol Porque claro No habían promocionado Y no Y a mí Me cayó un poquito Un caceronazo En la cabeza Pero no No me faltaba razón Porque es que al final Estaban empezando A desaprovechar El tirón Que habíamos conseguido Con el Campeonato de Europa O sea Qué mejor momento Que está todo al rojo vivo Después de terminar Una semana Ser el Campeonato de Europa Para que Petes un padellón Con todos los jugadores Que tenías Ahí Campeones de Europa Bueno Qué palabras sabias Tío Te puso el periodista En tu boca Lo que decía Un poco Yo creo que Uno de los mayores Pecados es Luego cada uno Éramos libres De decidir Nuestro destino Como es obvio Pero creo que Por parte De la federación En general No solo la española Sino un poco Todo el movimiento El voleibol Tendría que haber Luchado más Por intentar Que toda esa generación Que eran muchos Componentes Tuvieran un camino Dentro del voleibol Nacional Para cimentar Algo Y construir algo Luego cada uno Era libre De decir No mira Yo prefiero hacer Con mi vida Otra cosa diferente Pero esa puerta Tenerla para poder Abrirla y entrar Porque creo que Habría aportado mucho Mucha gente Habría aportado muchísimo Yo no hablo De presidente O de cosas así Hablo de De aportar al volei Para que siga creciendo Como hacen en otros países Incluso con Simples entrevistas Como estas De acuerdo No trece años después Creo que Habrían sumado mucho Y no No se hizo Absolutamente nada Creo que Una pasividad No sé si pasividad Por A propósito O por desconocimiento O por falta De iniciativa O lo que sea Lo importante Que al final No se hizo nada Y hemos perdido Hemos perdido Muchas oportunidades Incluso yo te puedo decir Bueno ahora mi hermano Ya no está Pero Mi hermano tuvo Resultados increíbles Desde su primer momento De entrenador Y Jamás lo llamaron De la federación Nunca para nada Entonces Eso te denota Te denota que Yo Ahora Rafa decía Yo ahora voy primero En Francia Que bueno tal Pero a mí Jamás nunca Nadie me llamó nada Para nada Llevo seis años De entrenador Y bueno He tenido alguna charla Con alguno Pero Para Yo que sé Guille Esto Formarte más Te ayudamos a formarte O Que piensas Cero Y Molti Yo sé que Tres cuartos Lo mismo Entonces Eso Yo creo que Es bastante duro Aceptarlo Y ver Cómo Cómo funcionan Las cosas Está claro Y yo sé que Rafa Está peleando Por eso Ahora Que no No lo quiero meter En ningún Berenjenal De verdad Esta entrevista Simplemente Por lo que es Y este quinto C Simplemente era hablar De las repercusiones Y consecuencias Y esto tuvo Repercusión en su carrera Por ejemplo Isra se va a Italia ¿No? Lobato Al después Al año siguiente Se va al Poitier Si no me equivoco García Se va al Tour Aparte Que haces doblete Con el Portol ¿No? El año siguiente O sea El mismo año Tal Imagino que tuvo A lo mejor Sí cierta Tuvo repercusión En su carrera La victoria O ya ustedes Tenían la carrera hecha No Por supuesto Que tuvo Había unos Que tenían la carrera Más hecha que otros Pero tuvo una repercusión Para todos Incluso yo creo Que para Rafa Que ya tenía Digamos Su carrera En una fase Ya totalmente Hecha A todos Dilo Dilo No pasa nada Terminal Dilo 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 Aunque después Hace 12 años más Claro Luego juegue 12 años más Pero bueno Que no Pero Bueno Fase final De su carrera Ya digamos Que el techo absoluto Ya lo había tocado Incluso para Yo creo que incluso Para ti Tuvo repercusión positiva Es evidente Para todos Tuvo repercusión positiva Para todos Para unos más que otros Pero yo creo que para todos Fue Fue un salto de calidad Enorme En nuestra vida deportiva Eso Sin lugar a dudas Ahí hablamos ya Individualmente Y ahí A donde vamos Es al boli español Al boli español No le sirvió de nada Absolutamente De nada La cosa Siguió Igual o peor Y Y al día de hoy Pues está Mucho peor Ese problema Toda esa conversación La he tenido Incluso con Rafa Hace poco Estuve en su casa Tomando un café Tan simple Como a un jugador Que hoy en día Algunos jugadores Retirados Que no han tenido Tanta suerte No han tenido Una carrera tan lucrativa Y tienen que buscarse la vida Lo mejor que pueden Dignamente Ayudarles a generar Un club Una escuela de voleibol Para poder transmitir A esos chicos Que van a esa escuela Donde sea En Sevilla Donde sea En Las Palmas Donde toque Esos valores Todo eso Que nosotros Hemos mamado Que ellos Lo pueden seguir Transmitiendo Algo tan simple Como eso No te hablo De presidente De federación Te hablo De que la federación Española O indirectamente Federaciones regionales Apoyen a jugadores Que han dado mucho A la selección Y al país Les den una mano A generar Más voleibol Algo tan simple Como eso No te hablo De locuras Te hablo Como que Isra en Almería En vez de estar Haciendo el trabajo Que está Si a él le apeteciera Que se le hubiera Ayudado a generar Más voleibol Y es así Como se crece ¿No? De Isra De tal y de tal Entonces Yo creo que ese Es un gran error Que se ha cometido Que no No se ha tenido La visión Quizás Y no es tan complicado No es una cosa Tan complicada Entonces Yo creo que va Un poco por ahí Ya no te hablo De como Rafa Que tiene una imagen Y un prestigio Pueda aspirar A tener cierta presencia O ser presidente De la Federación Española Yo no hablo de eso Yo creo que eso Es la cúspide Y eso lo puede Rafa O Miguel En su momento Hablo del resto Digamos De De los mortales De los mortales Los mortales Yo creo que Se nos podría haber Ayudado mucho más Y De una manera simple Y creo que no se ha hecho Yo Yo deciros que Bueno Ahora que nos pones A mí Y a otros Mira Yo el tema De Y lo quiero decir Y lo quiero dejar claro Yo creo que en estas últimas De la siguiente candidatura Bueno La que ha habido ahora Hace nada Lo he demostrado Yo no busco una presidencia Ni una notoriedad Dentro del voleibol Políticamente hablando Lo que a mí me gustaría Es estar ahí Por hacer Y por Incorporar Tanto a gente Como a Mentalidad ¿Me entiendes? Dentro del voleibol Que es en lo que yo creo Para mí Por eso digo Que esta segunda vez Me han llamado Y me ha llamado Maribel Zamora Para formar parte De un equipo Y llevar adelante Un programa de volei En el cual yo creo más Y me he unido Y no voy de presidente O sea La gente no sabe Ni el cargo que iba a tener Y yo tampoco lo pregunté O sea El caso es que Cuenten conmigo Para hacer voleibol O cuenten conmigo Para ayudar a la gente A hacer voleibol Y eso es importantísimo ¿Qué es lo que pasa? Que es que Chicos No encajamos O sea Nosotros tenemos Una mentalidad De campeones de Europa Nosotros Hemos hecho Muchas cosas Muchos sacrificios Muchas horas de entrenamiento Muchísimo trabajo Y sabemos lo que cuesta Si nosotros Incorporamos esa mentalidad A un equipo de trabajo Van a tener que Agarrárselos bien Porque les vamos a hacer currar Estoy de acuerdo contigo Rafa Les vamos a hacer trabajar Y les vamos a hacer sufrir Y les vamos a hacer pelearse Por el voleibol Y eso Mucha gente No lo quiere Ese es el único Eso es salir De la forma Es salir de la zona De confort Exacto Ese Ahí estoy Plenamente de acuerdo Con Rafa Yo creo que Un poco eso Que Conseguir el objetivo Cuesta mucho trabajo La gente La gente No creo que Tengan la idea Del trabajo Y el sacrificio Que conlleva Y cuando tú lo planteas Es Uff Complicado Entonces Incluso aquí en Francia Yo te digo Yo Ahora ya Después de mi tercer año Esto ya funciona De otra manera Pero al principio Vamos Era complicado Había que pelearse Luchar las cosas O sea Yo me he tenido que pelear Hasta para que me traigan Un fisioterapeuta Todos los días Y que me acompañen Los viajes O sea Cosas tan básicas Como esa Entonces Que no solo en España Hay cosas Que en todos lados Hay que pelearse Y tal Y para llevar Los equipos A la élite Es complicado Porque hay Como ha dicho Rafa Hay que Interiorizar Una mentalidad Que no es fácil Y cuesta mucho trabajo Y mucho sacrificio Y no es una Llegar y besar al santo Como se dice ¿No? Entonces Pero bueno Yo sé Rafa Ya habíamos hablado Que tú Que no era tuyo Sino que tú Te apoyabas A Maribel Ya lo sé Pero me refiero Que tú tienes Una imagen Dentro del voleibol Que tienes La posibilidad De hacer eso Y la capacidad De hacer eso Por tu imagen Pero que otros Muchos jugadores Que no tienen tu imagen Podrían haber aportado Desde otra perspectiva Desde otra manera Y habría sido Muy valioso también Por eso es lo que Yo quiero transmitir En el sentido que No hay que ser Rafa Pascual Para cambiar el vole Creo que entre todos Aportando cada uno De su dimensión Y de sus posibilidades Se podría ayudar A cambiar el vole Y creo que Por parte De las federaciones Ya no hablo De la española De todas La andaluza Podría estar contando Con Molto Con Isra Con Julián García Torre Y con muchos Otros componentes Con Lobato Y haber generado Una dinámica Positiva Para el vole Andaluz Y a partir de ahí Se va creando Una dinámica Que todo el mundo Va copiando Porque al final Somos seres humanos Y copiamos Las cosas que salen bien Es así Parte de la vida Y creo que Habría sido Habría sido Y todavía está A tiempo De que sea un movimiento Positivo Eso es a lo que Yo quiero referir Que no hace falta Ser Rafa Pascual O Michael Jordan No hace falta Currar todos juntos Nada más Por supuesto Por supuesto Lo que pasa es que Es lo que te digo Mi objetivo era Unir esa Abrir esa ventana Está clarísimo Lo que pasa es que Hay una diferencia Que somos la minoría Amigo Y cuando hay una minoría No podemos Entonces Lo que hay que intentar Es ¿Me entiendes? Abrir una puerta Abrir una puerta Para que la gente Se vaya uniendo Y mi misión Y lo que yo quería Y pretendía Que la gente Se uniera A esa mentalidad Poco a poco Evidentemente Y no hay falta Claro que ser Rafa Pascual Pero a veces En la vida Pues se te abre Una puerta Por cómo eres Quién eres O lo que sea Y yo me siento En la obligación De intentarlo Una vez tras otra ¿Me entiendes? Hasta que el voleibol Se dé cuenta De que esto Que se necesita Un cambio Que necesita Un cambio De mentalidad Y que necesita Un cambio De una manera De trabajar Totalmente distinta Porque yo creo Que a los resultados Me remito Y no solo a eso Entonces Somos pocos Y no cuentan Con esos Pues por eso mismo Que te digo Porque somos Una minoría Y si nosotros Nos incorporamos A la primera fila Luego nos van a tener Que seguir Y no es fácil No, es complicado Hay que estar en forma El problema es que Es una pirámide invertida En el sentido En que La base Probablemente Este con ustedes O sea Lo que es De clubes pequeños A formación A lo que sea Va siempre a apoyar A ustedes Porque al final Que cada campeonato juvenil Sea en Valencia Que se obvia Capitales De España Siempre En todos los esos Que siempre haya problemas Que te cuenten historias De la selección De terror Porque cuando No estamos grabando Nos cuentan historias De terror Y claro Ese tipo de cosas Al final Nosotros La línea editorial Que hemos marcado Es contraria A la federación Y no es por otra cosa Sino porque Lo que ha pasado Los últimos años Es dejarlo caer Y yo entiendo Que pasamos Por una crisis económica Y yo entiendo Que han pasado Muchas cosas Pero No da la sensación De que se mejore en nada Y que son Los mismos nombres Moviéndose de un lado A otro No Yo tengo Tengo relación El año pasado Jugaba para mí Alejandro Vigil A Borja Lo conozco Es un rival Directo Conozco a Muchos de los chicos De esta generación Actual Y evidentemente Ellos Tienen potencial Pero tenían Un descontento enorme De la situación actual En muchos sectores No vamos a ir A buscar sangre De acuerdo En muchos sectores Pero Yo creo que Esto lo hablábamos Un poquito antes Estos chicos Que habían sido Sus campeones del mundo Y por qué no Yo creo que estos chicos No tienen No tienen la suerte De tener los líderes Que teníamos nosotros No hablo de nivel De jugador Hablo de carisma El carisma Que tenía Rafa O el carisma Que tenía Miguel O los que estamos aquí O sea Seamos honestos Todos los que estamos Hoy hablando Éramos A nuestra manera Teníamos una personalidad Y un empuje Que no es fácil De encontrar Entonces Creo que a ellos Les falta ese puntito De tener a alguien A quien seguir O a algunos A quien seguir Entonces No están teniendo Esa suerte Y nos han sabido Imponer Un poco Yo no creo Que los jugadores Tengan que mandar Y menos ahora Que soy entrenador Pero creo que los jugadores Tienen que ser escuchados Y tienen que tener una idea Y hay que trabajar Porque al final Tanto Los jugadores Como el cuerpo técnico Como la federación Tienen que ser un único grupo Y todos remar Para el mismo lado Y creo que eso es lo que Ahora mismo no existe Absolutamente Es inexistente Eso de remar Todos para el mismo lado Entonces Y creo que ellos Están muy perjudicados Por un poco Por estas cosas Que yo te digo Yo comunico mucho con ellos A Borja lo conozco A Trinidad Bueno Entonces Creo que son chicos Que tienen cierto potencial Que podrían hacer las cosas De otra manera Pero necesitan Como todos En su momento Nosotros También fuimos ayudados Ellos necesitan ayuda Quizás más De la que necesitábamos nosotros Por lo que yo te digo Porque nosotros Teníamos una manera De ser un poquito diferente Y tuvimos la suerte De tener un poco Rafa De otra generación Que lo ayudó a formarse Y nosotros Recibimos a Rafa Pero ellos Como que no recibieron a nadie Porque nosotros Desaparecimos un poco Todos juntos Ya se encargaron ellos De que no hubiera unión Entre nosotros Y los chavales Que están ahora Ya se encargaron ellos Pero Lo que tú estás diciendo Es correcto Pero ellos tienen la llave Ahora en estas selecciones últimas Sabéis que Han votado mucha gente Hablo del voley Y del voley playa Los jugadores Son los que tienen la llave La mano Y no han vuelto A apostar por el voley Porque ellos Realmente Su objetivo No sé cuál es Tienen que ser conscientes De cuál es el objetivo Ellos Se están conformando Que no se conformen Desde aquí un mensaje Al voleibol A los jugadores A los que quieran llegar A ser campeones de Europa Tanto indoor O los que quieran ser campeones del mundo O medallistas del voley playa Que también lo hemos sido Que también lo hemos sido Medallistas del voley playa No se conformen Que no crean Que el voleibol Que tienen en España Que el voleibol que hay Es el que es El voleibol Es otra cosa Lo han tenido delante Y si ellos no han podido verlo Gran parte del mundo Ha podido ver un voleibol Distinto en este país Y han podido verlo Y si no Se lo explicamos nosotros Pero que no nos dan Esa oportunidad De poder hacerlo Entonces yo les digo Que no se conformen Que no se intimiden Y no se conformen Que luchen por algo mejor Y te digo más Y ahora Rafa Tú lo estás viendo Que está con tu hija Carlota En el voley femenino Y yo trabajé tres años En el voley femenino El potencial que tiene España En el voley femenino Es descomunal Descomunal Y no hacemos nada Y no hacemos nada Entonces porque realmente Yo nunca me imaginé Hasta que no entré De la cantidad De chicas Con talento Con capacidades Que hay en España Es Vamos Cien veces más que chicos Y nunca hicimos nada Entonces Hay algo realmente Que falla mucho ahí Ya les digo Hay un error de base Y es eso En el femenino Es todavía más sangrante Porque si no me equivoco El año pasado O el anterior Fuimos la mayor cantidad De fichas de España Eso quiere decir Que al final Algo de talento Saldrá Si somos el deporte Con más fichas femeninas Algo de talento Habrá trigo y paja Y se separará Pero que al final Tiene que haber Esa cantidad de talento Si estamos hablando De esa cantidad de fichas Y sin embargo Nos adelanta por la derecha Un deporte minoritario Como era el fútbol femenino Que era una cosita enana Y ahora es gigantesca Claro Pero ahí Héctor El fútbol femenino Tiene el empuje del masculino Quieras o no Pero olvídate de eso Olvídate de la competición Con otros deportes Céntrate en el propio volei O sea ¿Cuánto se está aprovechando Que el volei femenino sea Frente a nosotros Que no hemos hecho nada Teniendo mil veces Mayor capacidad Porque tenemos mil veces Más chicas No hablo de que el fútbol Nos esté quitando nada Sino que Gente que tenía Muchísimo menos Sacó adelante Proyectos enormes El baloncesto femenino Fue un claro ejemplo Los últimos cuatro años Y nosotros Que hemos tenido Pero vamos Que ellos eran Los hermanos pequeños Ahora son Mil veces superiores Entonces como que No lo llegas a entender Yo Bueno Si haces el curso Entronador de nivel 3 Entiendes muchas cosas Y es lo mismo que el 1 No sé si es igual En todos lados Digo Pero ¿Y qué? Porque pagué para Para hacer el mismo Pregúntale Pregúntale a Malti ¿Me entiendes? Si haces el curso Del nivel 3 Te das cuenta De que bueno Y con todo mi respeto Que yo sé que hay chicos Que se Y chicos y chicas Hombres y mujeres Que trabajan mucho Para formarse Pero Si no sabes Cómo tienes que formarte Es complicado formarse Si tú me dices Que 2 más 2 es 5 Yo te creo Pero Lo voy a hacer mal Bueno Vamos terminando Quería terminar ya Con una especie de mensaje Es verdad que Al final estamos Como estamos Y es verdad que Hemos generado mucho Pero Un deseo que tuviera Cada uno de ustedes Con respecto a lo que Quisieran ver En el futuro del voley Entonces vamos a empezar Con Nisra A ver Qué puede decir El más joven Primero Sí Ahora lo vamos a hacer Que si no Te quito la idea Irra Que si no Dices Estoy de acuerdo Con todo Yo quiero Yo quiero empezar Esto Esto Vamos a ver Vamos a hablar ya Aquí Como paisano Tú Mira Vamos a ver Tú si quieres Arreglar tus dientes Vas al dentista ¿No? Vas Tienes un dolor Vas al doctor Tienes Si tú quieres Aprender a voleibol Estos Estos Tres tíos Bueno Aquí Guille está ahora liado Rafa Que está siempre liado Molto Molto Yo por ejemplo Somos tíos Que sabemos de voleibol Que yo Que yo no haya recibido Ninguna puta llamada Desde que me retiré Ni para preguntar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O Irra ¿Por qué te has retirado? O Irra Después del año Me podría haber dicho Oye Irra Te has retirado Pero mira ¿Quieres venir aquí A darle una charla A unos chavales? A darle Lo que sea Lo que sea Si alguien entiende de vole Somos nosotros Que nos hemos dedicado Toda la puta vida a eso Y somos campeones de Europa Señores Y no hay ninguna persona De la puta Federación española Que nos diga Oye chavales Mira Hay esta concentración Venir aquí con los chavales Y darle una Oye Pues mira Tienes esto Una puta mierda El voleibol español Yo Un deseo Que pido Mira Lo primero que se vaya A esta federación Porque Está claro Que desde Desde que lleva No sé cuántos años llevará 30 años 40 O yo que sé Lo que lleva Fuimos campeones de Europa Y no aprovecharon nada Absolutamente nada Y a mí Yo Siento tristeza de eso Porque yo El voleibol Lo amo Como Como una cosa Es lo que he hecho Toda mi vida Vamos a ver Yo lo amo Como si fuera Un hermano O Y no han hecho nada Absolutamente Yo El primer deseo El mío A ver Lo de los Los compañeros Pero el mío Ya lo he dicho Un cambio Un cambio Señores Un cambio De este De este sistema O de este O de lo que estén haciendo ahí Porque no lo están haciendo bien Evidentemente Yo me he dedicado solamente A darle A darle pelotaza a un balón ¿Sí? El voleibol Señores Es lo que me he dedicado Toda la vida Y no ha habido Nadie que me ha preguntado Oye Irra Vente aquí Y le enseño a los chavales O le No ha habido nadie Por Dios Así que mi primer deseo es Habla Ahí lo lleváis Muy bien Se puede decir más alto Más claro no Irra Más claro no Estuvo muy bien Oye Por cierto Lo ve mucha gente esto ¿No? A ver Depende del programa Pero creo que ustedes Todavía tienen nombre Para que este programa se vea Ah bueno Mira Dicho está Dicho está ¿Vale? Me va a pasar El problema El problema está en que Ahora tengo que poner Más 18 en YouTube Ese es el mayor problema Irra Claro Esta te la pone En Netflix Irra Esta te la pone En Netflix Guille Tú me conoces a mí Y yo lo que siento A mí es de igual Si yo Es una cosa Y es una cosa Que tenía el grupo ese En verdad También Hacíamos lo que sentíamos En cada momento Decíamos lo que sentíamos En cada momento Y nos conocíamos Uno a lo otro Tal cual éramos Y hoy en día Hay mucha falsedad Hay mucha historia Y nos queríamos Como éramos Ahí está Así que ahí va Os dejo con el deseo Había hecho muy bien Dale Guille Te toca a ti por edad Te toca a mí por edad Bueno Estoy totalmente de acuerdo Con Irra Yo Me apunto al deseo de Irra Pero no Yo creo que Mi deseo es Creo que Evidentemente Estamos de acuerdo Como he dicho Necesitamos un cambio Pero hasta que ese cambio Llega Cuando llegue Creo que A nivel individual Tenemos que hacer Mucha más autocrítica Y cada uno Una apertura mental mayor Yo he vivido Un poquito el voleí español Como entrenador también Y creo que Falta la ambición De querer ver Fuera Y ver Lo que es el voleí fuera Y cómo se enseña afuera Y tener una poquito Una apertura De entender Cómo funcionan Las grandes escuelas Que no quiere decir Que tengamos que copiar Quiere decir que Nos sirvan de inspiración Para nosotros Crear nuestra propia escuela La española Que tiene que ser española No tenemos que copiar Ni a Rusia Ni a Brasil Tenemos que crear La nuestra Con nuestras características Porque somos únicos Y trabajar Y que entre todos Generar Un proceso Donde se forme una escuela Y que podamos todos Aportar Y Como hacen en Italia Vía Como haces tú Podcast YouTube Conversaciones Donde Donde Molti Puede hablar Donde puede hablar Rafa Donde puede hablar De todos los niveles Jugadores Entrenadores Gente vinculada Al voleí Para generar Un movimiento De formación Mucho mayor Del que tenemos Creo que es muy importante Creo que No es la solución Pero va a ayudar A que el proceso Sea mejor Y que Todos Abran un poco La mente Y que evolucionemos Todo A un voleí Más moderno Más formativo Más didáctico Para que un día El voleí español Vuelva hasta la riva ¿En septiembre Era Telepisa? Puede ser A ver Me toca a mí A ver Seriamente Yo tengo que decir Que deseo Firmemente Que creen Una serie En Netflix De nuestra etapa Yo creo que No, fuera de bromas Estoy totalmente de acuerdo Con lo que han dicho Irra Con sus palabras Y Guille Yo afortunadamente Ya he dejado Un poquito Ese rencor Que todavía Se le puede apreciar A Irra Porque lo tiene Quizás un poquito Más cercano Y afortunadamente A medida que me he ido Alejando Un poquito del voleí Las cosas Ese rencor Ha desaparecido Y bueno Aunque sigo como entrenador También He estado seis años De entrenador De chicos De primera nacional Y ahora estoy Pasándomelo muy bien Con un equipo También de chicas Aquí en el País Vasco De segunda nacional Vasca Deseo un cambio Deseo por el bien Del voleibol Yo ahora mismo Ese rencor Que se generó En mí Y que también Ha explicado un poquito Irra Y ese desasosiego Ese apartheid Que te dejan ahí Como que no No ha servido Nada Hace incluso Hasta que Dejes de seguir El voleibol Yo prácticamente No he seguido Ni la liga española Ni la selección Ni nada de nada Y me da pena Porque luego Cuando he sido recuperado Por ejemplo Con Miguel Para estar con la selección Checa Con un segundo entrenador Con él Cuando estuvimos En la clasificación Para el campeonato de grupa Pues me generó Otra vez Esa pasión Me avivó Ese juego Que tenemos todos dentro Y es una pena Entonces Mi deseo Es que haya un cambio No solo pensando En mí O en mis compañeros Sino En general En el voleibol español Para que las cosas Vayan a mejor Y Rafa Para terminar Con el capitán Bueno Qué bien Qué bien Eso El cambio El cambio El cambio Qué palabra es Rafa una estufa Una estufa Estoy congelado Y eso que estoy metido Aquí en un Yo deseo Ver el partido Que me he perdido Porque habláis más Que la leche En vinagreta Entonces No A ver Chicos Yo quiero que seáis felices Me cago en diez Ese es mi deseo grande Ha sido siempre así Y Y a mí me Me duele Que el voleibol No forme parte de vosotros Porque os ha hecho siempre felices Entonces Me pasa lo mismo A mí A mí siempre me ha hecho feliz El voleibol Desde que me retiré No ha hecho No ha formado parte de mí Ahora mi hija está jugando Ahora mi hijo está jugando un poquito Entonces estoy siempre un poquito más pegado al voleibol Pero hasta ahora mismo Pues bueno No me ha generado No me ha generado Digamos Me ha faltado Me sigue faltando en mi vida El voleibol Entonces yo espero Que de verdad haya ese cambio Pero el cambio Como hablamos Que no lo vea a la gente Como si fuera un Como si fuera un milagro Porque el voleibol El cambio no va a llegar a un milagro Ha sido Ha pasado mucho tiempo Se necesitará tiempo Se necesitará mucho cambio Se necesitará mucho cambio de mentalidad Porque yo siempre digo una cosa Aquí estamos enseñando Se enseña mucho voleibol Y lo que se tiene que enseñar realmente Es a formar un equipo A educar a la gente A enseñarla Como se tiene que entrenar A enseñarla Como se tiene que competir Y a enseñarla Y estamos empeñados En como enseñar a jugar Como se tiene que rematar o recibir Y nos estamos Estamos perdiendo de vista Como se tiene que Formar un equipo Hacer un equipo Ya dentro Tanto de directivos Como el DAL Para poder hacer Para poder llegar al objetivo Pero bueno Eso es una filosofía Que tengo yo Y nada Yo quiero que Que seáis felices Que siempre os he querido un montón Que os sigo queriendo muchísimo Y quiero un montón al voleibol Entonces vosotros sois la historia De este voleibol Y me encantaría Que estuvieran No en cuenta Los tendríais que estar En un pilar De alto Altísimo Altísimo Pero bueno Ese es mi deseo Me encantaría Que volvieran a incorporaros Por lo menos todo Yo ya A lo mejor Se dentro un poquito Se me pasa el arroz Como dice Molto Cada vez que he pasado un año Es un año Que más alejado estoy del volei Es un año Que más desinformado estoy del volei Y menos tengo que aportar Pero espero que el día de mañana Pues nos den otra vez la oportunidad De ponernos al día Y de poder enseñar a la gente Cómo se gana No solo un europeo Sino tanto Y cómo se forma un equipo Para toda la vida Como hicimos nosotros Bueno Vamos allá Yo espero que Que ese cambio llegue Yo espero el cambio también Como vosotros Pues nada Ya con esto Nos vamos a despedir Sirva este programa Para conmemorar A la mejor generación Que es la nuestra Y por eso este programa Se llama Generación 2007 Y nada Muchísimas gracias A los cuatro Y espero poder verlos Como dice Rafa Donde sea 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 ¡Gracias por ver! 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 There was a time ¡Gracias por ver! There was a time ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!